Hoy estamos en un día muy especial, hoy es 31 de mayo y realmente tenemos una vez más un invitado de lujo, en una semana de lujo. Creo que la semana anterior en México fue el día de marketing o de la mercadotecnia, como lo llaman en México, y lo festejamos el día 27 en la Argentina, donde tuvimos panel de expertos y panel de jóvenes, y también intervino la cátedra, en este caso la cátedra de marketing, y en el panel de expertos vimos personas con amplia trayectoria en marketing y en la dirección general. Hicimos un hincapié particular en marketing. Hoy tenemos realmente un invitado de lujo, que yo voy a ir comentando de a poco, formalmente, Cris, si querés abrir el micrófono yo te saludo y después hago la introducción, porque quisiera saludarte. Un gusto, Cris, compartir con vos esta tarde. Igual, Gabriel. Bueno, ahí no sé si te había mostrado esa foto, para ponerte en contexto. Esa es la foto del campus de la universidad, no sé si tuviste la oportunidad de pasar en algún año. Hace muchos años sí, está excelente. Felicidades. Bueno, viste, ha crecido, ¿te acordás que eso era un campo? Muchísimo, qué lindo. Ahora es un campus, ahora es un campus. Bueno, ¿y por qué digo esto? Primero para situarte en el contexto de dónde quisiéramos estar, y dónde algún día nos vas a venir a visitar, y agradecerte en forma personal tu gentileza. Ahora vamos a ir contando quién sos vos, pero el otro día tuvimos una entrevista que la hicimos en tres partes, duró tres horas, porque bueno, Cris es un amigo, y además tiene una trayectoria increíble, increíble. Por eso ahora cuando la contemos y la revisemos, los va a nutrir muchos a ustedes. Pero me acuerdo que la vez anterior, porque físicamente hace mucho que no nos vemos con Cristian, con Cristóbal, perdón, y cuando a Cris le comenté, lo que más quería hacer era estar con los estudiantes. No sé si, Cris, estoy diciendo bien. Sí, sí, gracias por esta oportunidad, Gabriel. No, la oportunidad es nuestra, la oportunidad es nuestra. Cris puso un especial énfasis en decir, mirá, podemos hacer varias cosas, pero con los chicos quiero estar. Y yo leí en eso esta, realmente una generosidad de él muy grande, por formar a los jóvenes. Bueno, y con Cris vamos a revisar la alta dirección en la práctica. Y esta alta dirección en la práctica, con Cris la vamos a ver desde el marketing a la dirección general, y te cuento Cris que tenemos en la sala aproximadamente cerca de 100 personas, que son la totalidad de los alumnos correspondientes a las cátedras de marketing y dirección general. Marketing es una materia de las últimas y dirección general es la última materia de la carrera. Se gradúan de licenciados en administración, por lo tanto, si bien los chicos son estudiantes, y aclaro que yo también lo soy, porque nunca voy a dejar de ser estudiante, pero tienen un nivel, yo diría, bastante avanzado en la carrera y muchos ya van a ser profesionales dentro de muy poquito, incluso algunos ya lo son porque estuvieron en la carrera de contador y ahora están haciendo la licenciatura en administración. Y también nos acompañan profesores de ambas materias. Bueno, ya vamos poniendo en contexto y vamos a ver con Cris cómo es la alta dirección en la práctica. Pero seguramente Cris no empezó como director general, nadie empieza como director general, como ninguna empresa que nace grande, ni empezó como director de marketing. Entonces vamos a ir recorriendo cómo fue del marketing a la dirección general. ¿Cristóbal, este sos vos? ¡Ese soy yo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Después vamos a hablar un poco de la persona, pero yo les voy a decir que Cris suena con un acento que no suena a argentino, pero Cris es de Lomas, pero obviamente su apellido lo delata. Es de una familia inglesa. Yo digo, yo soy gallego, Cris Cristóbal es un inglés que nació en la Argentina y que desde hace casi, yo diría, no sé si me equivoco, pero por lo menos 28 años que está radicado en México, en el DF, ¿es correcto? Sí, sí, Gabriel. Perfecto. Entonces, ¿cómo conocí a Cris? Bueno, yo cuando me gradué, ya tenía claramente mi vocación por trabajar en marketing, pero estaba también trabajando mucho en finanzas y tengo una oportunidad en Colgate Palmolive, en un puesto que, bueno, era el brand de la compañía, ¿no? Ya le suena la palabra. Un puesto que tenía que ver con analizar todas las performance de las marcas y si bien reportaba a finanzas, trabajaba con el equipo de marketing. Y me tocó compartir aproximadamente dos años con un equipo de marketing extraordinario. Extraordinario. De ese equipo de marketing, que serían 7, 8 personas, en dos años, se dieron 5 o 6 directores de marketing de distintas compañías de primer nivel de Argentina. Esto fue en Colgate, Colgate Palmolive. Si bien Colgate hoy sigue siendo una empresa muy importante, si no vamos aproximadamente casi 40 años atrás, Colgate en términos relativos tenía una posición de fuerza mucho mayor que la que tiene ahora en varios segmentos de mercado. Y para que tengan una idea, no existían en la Argentina empresas, creo que no estaba Kimberley, claro, no estaba Procter & Gamble. O sea que la gran pelea, la gran pelea, era Colgate versus Unilever. Incluso era una pelea que bajaba desde Estados Unidos, se habían puesto de moda en la década del 60, 70, las famosas telenovelas, me acuerdo de las famosas show operas, que aludían a, digamos, a la guerra de los jabones, Lux versus Palmolive. Uno dice Colgate, va para pastas dentales, obvio es una categoría clave de la compañía, pero la compañía tenía en ese momento una franquicia muy importante en el área de jabones. Bueno, para mí fue un lujo integrar ese equipo, y la verdad que, bueno, para mí no era fácil. Y hubo dos personas que yo enseguida tuve un contacto muy fuerte, uno era Pablito, Pablo Delardi, que si bien tenía mucha experiencia, obviamente estaba, era jovencito, pero me maravillaban la gran cantidad de talento que había en la compañía, pero tal vez con el que más relación de marketing, sobre todo, y humana tuve, fue con Cris. Cris era impresionante, ¿no? O sea, el que te ayudaba, te enseñaba. Yo sentí que estaba por primera vez en un departamento de marketing con un nivel académico, técnico, práctico, y de competitividad, avasallante, avasallante. No sé cuántos equipos en la Argentina tenían esa calidad, pero era tremenda, tremenda. Para mí era un lujo. Les recuerdo que en ese momento eran escuelas de marketing estas compañías. Unilever, Colgate, en el consumo masivo, ¿no? Coca-Cola. Eran las compañías impresionantes. En ese contexto lo conocí a Cris, y la verdad que he aprendido muchísimo de él, muchísimo. Ya de aquel entonces, Cris tenía un manejo de relaciones humanas enorme. Voy a seguir recorriendo, les voy a contar entonces que estamos en el management, y muy rápidamente, para que después pasemos uno a uno, vamos a ir viendo las distintas posiciones de Cris. Así que acá voy a dejar de compartir pantalla, espero que no se me corte esto, y ya vamos a dar entrada al verdadero protagonista de la reunión. Aquí estamos. Bueno, Cris, ¿ya te podemos presentar? ¿Hola? A ver si se le cortó. ¿Se cortó? ¿Eh? A ver. Se ha abandonado la reunión, parece. Ah, a lo mejor se le cortó, porque, a ver si, a ver, si no lo llamo por teléfono, porque hay tanta gente, a lo mejor que, bueno, ahí lo voy a llamar, a ver si tiene alguna dificultad. Es un niño, profe, figura como que se está poniendo ahora. Ah, listo, listo, listo. A ver hasta dónde llegó la explicación. Ustedes me escucharon bien, ¿no? Sí, sí, se escuchó bien. Gracias. Vamos a esperar, a ver. Acá está Cris. Hola Cris, ahí estamos. Hola Cris, qué alegría. Se fue el sistema, perdón. No, me pasó lo mismo, totalmente, al contrario. ¿Llegaste a escuchar más o menos lo que describí? Sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros esta tarde, y después de muchos años, te vuelvo a agradecer todo lo que me ayudaste y toda esa inducción rápida que tuve en el marketing y en el consumo masivo, porque yo venía de industria farmacéutica y más vinculado a las finanzas, y con vos tuve una inducción enorme en el mundo del marketing y del consumo masivo, y me ayudaste muchísimo. Y bueno, vamos a empezar por, vamos a hacer una pequeña entrevista que va a durar menos que la del otro día, vos tenés una riqueza para contar, pero vamos a hacer preguntas más rápidas, y por ahí, nosotros tenemos un montón de anécdotas, le contamos a los chicos porque tuvimos compañías comunes, jefes comunes, entonces podemos hablar, mira, el otro día hicimos tres horas y no parábamos de anécdotas, y yo sentí que la cortaba, que la iba cortando, pero bueno, por ahí, a los chicos les va a interesar menos nuestras anécdotas o las personas que compartieron con nosotros las posiciones, y por ahí, el objetivo central estaría dado en que ellos puedan conocer primero tu carrera rápido, después yo te voy a preguntar un poquito la parte de, básicamente, tu agenda, de trabajo, tus momentos claves, un poco como hicimos el otro día y vamos a dejar, ojalá tengamos la posibilidad de estar una hora o por lo menos 45 minutos para que sean los chicos los que te hacen las preguntas y puedan tener un pegaté con vos, ¿te parece bien? Me parece excelente, gracias Gabriel. Bueno, es un cara a cara con el vidrio. Bueno, Cris, contame así rápido la persona, ¿quién es Cris Thompson? Gracias, gracias Gabriel, me da mucho gusto estar con todos los chicos, con todos en la universidad, bueno, Cristóbal Cris nació en el año 56, toda mi vida de chico viví en Temperley, así que soy ahí de los suburbios del sur, crecí, crecí hasta, viví ahí hasta los 25, hasta los 25 años, después ya cuando empecé a trabajar me fui a la capital y empecé, empecé mi carrera en el año 76 cuando tenía 20 años, mi viejo me mandó a trabajar, porque no estaba estudiando ninguna carrera, de hecho, mañana sería el cumpleaños de mi viejo, así que un día especial, y empecé a trabajar en una compañía de papel donde lo que tenía que llevar eran los pedidos a mano, lo que llevaban un cardex, que era como una especie de aparato de metal donde poníamos las fichas, así que empecé realmente a empujar el lápiz de muy chiquitito, estuve ahí dos años, después en investigación de mercados, de ahí me moví dos años a una compañía que importaba, desarrollaba papel en el área de ventas, y en diciembre del 81 empecé un poco la carrera de marketing en Colgate-Palmolive como trainee, ahí en la avenida Belgrano, después nos fuimos a la Bayol, y me tocó hacer la campaña del doctor Moelita de educación en Cepillado, y tuve la oportunidad en el año 82 de recorrer todo el país para implementar esa campaña, y a partir del 83 me nombraron gerente de marca de jabones, de hecho, contabas al principio el tema de Colgate-Palmolive una empresa famosa, yo no sé si todos saben, pero Susana Jiménez empezó su carrera haciendo publicidad de Cadum, el jabón de Colgate-Palmolive siempre lo digo, perdimos mucha plata, pero Susana Jiménez increíble, ella hizo carrera, el jabón no, estuve en Colgate hasta el 87, después manejé cremantales y todas las categorías de cuidado bucal, de ahí pasé a... decinos ahí, para que vean los chicos, decinos el puesto, porque vos fijate, en el año 83 mi puesto se llamaba Brand y el tuyo ya eras Category Manager, que suena, vos, el adelanto que tenía Colgate conceptualmente, que acá por ahí hay gente que todavía no relaciona esas posiciones, pero solamente las grandes compañías Colgate ya anticipando el marketing 30 o 40 años antes. Sí, sí, la verdad, siempre Colgate, como ese tipo de compañías eran como empresas estrellas en marketing donde uno podía realmente aprender, ahora en Colgate también cuando uno entraba te mandaban a trabajar a la fuerza de ventas, te mandaban al supermercado, al autoservicio, armar, armar frentes y armar góndolas, era parte del trabajo, o sea, había que pasar por todas las áreas en Colgate y la verdad fue una escuela que me marcó para toda la vida, como bien sabés el gerente general venía del área de ventas y él en particular siempre nos decía hay que salir a trabajar y conocer el mercado y nunca he dejado de hacerlo. A la calle, a la calle nos decían. A la calle, así es. Jairo, que era el gerente general te decía yo vendía jabones en Nueva York, ¿te acordás cuando contaba? Así es. Y después teníamos la escuela, creo que era González el colombiano que nos explicaba también, ¿te acordás? Todo el área de ventas, pero era un poco las escuelas de marketing, no estoy seguro cómo se hacen hoy, pero esa fue una escuela realmente de primer nivel. Claro que sí, yo lo que estoy mirando ya lo intercultural de aquella época, porque la globalización vino ahora en el 90, pero ya en la década del 80, para nosotros trabajábamos con americanos, colombianos, mexicanos, obviamente argentinos, era realmente, ¿Hola? Quedó congelado. A ver. ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucho yo. Ah, creo que él quedó la imagen congelada. A ver, vamos a esperar un minutito a ver cómo está la conexión. nuestra conexión, nuestra conexión está bien. ¿Todos tienen buena conexión? Sí, Gabriel. Bueno, gracias, vamos a ver, porque él está en México y bueno, en teoría, acá estamos, Cris. ¿Me ven? Sí, sí, ahora sí, ¿tuviste un problemita de conexión? Sí, sí, entra y sale, perdón, perdón. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. te decía, digamos, que lo intercultural que fue trabajar en esa empresa en un momento que no era, los mercados estaban más cerrados en el 83, pero lo bueno que era tener esa experiencia multicultural. Sí, de hecho, en esa época todavía había muchos ejecutivos de Estados Unidos que no hablaban castellano, hoy ha cambiado por completo, hoy en toda Latinoamérica es raro encontrar a alguien que no hable castellano, el español, ¿no? Hoy realmente los ejecutivos latinos han tomado la batuta en toda Latinoamérica. Sí, y ahí aprovecho a decir mi frustración porque cuando venían los americanos y te escuchaba hablar inglés a vos, yo me daba vuelta y le decía a Pablo o cualquiera, Fernando, me dice, no te preocupes, jamás vas a hablar inglés como Chris, Chris habla mejor inglés que castellano, me decía. Impresionante, impresionante, la verdad que me acuerdo de eso, cómo hablabas con los americanos, para ellos eras uno más, Sí, sí, eso tenía la suerte de haber empezado hablando inglés en la vida. Totalmente, bueno, salimos de Colgate y ¿a dónde nos vamos? De ahí me fui a Quaker como gerente de grupo a manejar todo lo que era la categoría de avena, que era el negocio tradicional de Quaker, que ya ha sido vendido y en particular me interesó mucho porque Quaker en esa época había adquirido la empresa que fabricaba Gatorade, la bebida de deportistas, que era una bebida que nada más se vendía en Estados Unidos y me tocó toda la parte de... Contá eso, me tocó el lanzamiento de Gatorade a finales del 89, sí. Contanos algo de eso, los chicos tienen que hacer lanzamiento de producto, ¿cómo era? Porque la categoría no existía, comentanos eso, ¿cómo introduciste Gatorade en Argentina? Vea, la categoría, primero hubo que hacer un cambio cultural en la organización porque la organización estaba acostumbrada a vender algún tipo de alimentos como avena que es otra categoría completamente diferente, Gatorade era claramente marketing deportivo, ¿cómo posicionar un producto en marketing deportivo, un producto para, en general, para atletas porque es un producto que es absorbido por el cuerpo más rápido que el agua, que era un mensaje bastante poderoso que poca gente creía y cuando empezamos a hacer el marketing muy pequeño a fines del 89 obviamente teníamos que tomar imágenes de algunos deportistas de afuera porque no era una bebida que se conocía ni siquiera porque después uno de los grandes deportistas que empujó esa marca fue Michael Jordan, ¿no? que ahora salió justamente la película pero en esa época ni siquiera había ganado un título entonces lo primero que hicimos fue un acuerdo con Nike Nike ya estaba establecido en Argentina entonces nos subimos un poquitito a la imagen de Nike que ya tenía una buena imagen como deportistas de alto rendimiento y me acuerdo que tuve la posibilidad de contactar a Tito Steiner Tito Steiner fue un atleta argentino campeón universitario de Decathlon en Estados Unidos que no fue a los Juegos Olímpicos porque al final por el tema del conflicto entre Estados Unidos y Rusia no fue a los Olímpicos y él me acuerdo que venía a todos los eventos que hacíamos y decía yo no podía rendir igual si no tomaba Gatorade entonces la opinión de ese tipo de deportistas entonces lo empezamos a posicionar en ciertos deportes el padel era un deporte que en esa época estaba en auge justo nos tocó el verano que era justo para reponer sales y minerales y empezamos a trabajar con ellos y el producto se fue de cero y fue creciendo de forma geométrica en los primeros 6, 7 meses de venta hoy me río porque hablan de influencer y yo digo eso ya está hace rato nosotros teníamos celebrities o líderes de opinión o sea los celebrities fueron para vos clave para el desarrollo de la categoría y ayudar al producto de hecho me tocó en ese momento y menciono ahora a Gabriel Sabatini que acaba de cumplir 50 años no teníamos dinero para 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 esponsorearla pero sí hizo un evento con fans me acuerdo y pusimos el logo atrás por unos pocos pesos y salimos en una foto con ellos entonces de golpe había que buscar con pocos pocos recursos porque no tenían muchos recursos cómo sumarnos a ciertos deportistas que fueran modelos gente que corría maratones entonces fue muy muy de generar el marketing de gente referencial la gente miraba ese tipo de gente y a partir de ahí empezó a permear muy bien con toda la gente y se volvió lo que soy una bebida global claro son las celebridades lo que la industria farmacéutica le llamó líder de opinión y bueno hoy en las redes hablamos de influencers pero vos tu posición ahí bueno obviamente fue un hito en términos de lanzamiento y me gustaría que comentes para explicar la posición porque vos eras group brand manager allí si tenía gerente de marca a mi cargo perfecto así los chicos saben lo que es comentanos dos minutitos qué significa eso en términos de desafío profesional tener gerente de marca tu cargo y cuál era tu función mira claro había distintas categorías que manejaba entonces tenía gente que manejaba las categorías y el primer gran cambio es que ya uno empieza a tener gente a cargo entonces no es solo manejar el negocio sino realmente administrar la gente saber ponerles objetivos darle seguimiento darle retroalimentación entonces eso fue yo creo que ese fue el desafío y lo otro era cambiar la organización porque una organización tradicional en cereales no fue fácil era muy conservadora y hubo que cambiar realmente a un marketing mucho más agresivo porque el marketing de cereales claramente no iba a funcionar para para Gatorade así que eso fue fue interesante cómo cambiar una cultura organizacional y manejar gente eso creo que fueron las dos experiencias más importantes además que a mí me gustaba el deporte y la verdad que para mí es una satisfacción bueno parece que se corta un poquito mientras aprovecho los que están por el chat con las preguntas y vamos pongan todas las preguntas en el chat y en primera instancia Cecilia y después si no tiene problemas también puede ayudar a la Lía en la medida que no tenga problemas con el micrófono si no vamos con Cecilia vamos siguiendo las preguntas acá estamos Cris sí acá estoy ah listo listo no aproveché mientras para decirle que las preguntas que quieren ir haciendo los chicos las ponen en el chat y después le vamos dando entrada a ellos para que las pregunten a vos bueno vos planteaste un desafío que era la dirección de personas por eso yo acá me meto una es el desafío de manejar un producto manejar una marca manejar una línea y la otra es cuando tenés a cargo personas que es un trabajo mucho más complejo después tal vez vamos a entrar en eso con temas más de management pero ya vamos a decir que para vos eso era muy importante porque bueno aparte vos venís como sos un coach natural siempre siempre he tenido aparentemente esa facilidad de conectarme con la gente de hecho hace unos años me certifique ahora soy coach profesional pero pareciera que eso era algo que me decían los de recursos humanos se te da naturalmente para lo exportar muy cerca de la gente la cercanía apoyar la gente entonces claramente fue algo que me ayudó en todas mis posiciones así lo sentí yo cuando tenía 23-24 años y trabajaba con vos había gente muy buena muy buena que no vamos a nombrar a todos pero un equipazo pero por razones de edad y por razones de afinidad con vos yo me sentía como un hermano mayor que me iba guiando en muchas cosas y al cual no tenía temor a preguntarme y comentame lo de Nielsen y comentame como es la venta convoyada que nos decía y comentame cómo se armó un dos por uno y comentame qué es un dealer deal y qué es un offer deal y comentame esto y comentame y cómo hacemos una estrategia con casatía y cómo hacemos con esto y cómo vamos con esto y cómo negociamos y vos contestabas con una paciencia y cómo armamos el volumen cómo estimamos la venta y cómo hacemos tremendo y el colgate viste el 3x2 que hacíamos siempre me has ayudado mucho 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 eso es un coach natural y eso es clave para poder después desarrollar la función bueno muy exitoso porque ahí estamos en el 89 y ahí a dónde te vas de ahí me me llamó una compañía que se llamaba Stafford Miller Stafford Miller para que sepan es la compañía que fabricaba la crema dental Sensodine la crema dental para entes sensibles Coregue Productos Odontológicos y lo que me interesó de esa llamada era que iba a manejar todo el área de marketing y toda la parte de ventas entonces ahora si era más la parte comercial entonces me interesaba hacer esa experiencia comercial era una compañía muy chica muy poco desarrollada muy médica si quieres tenía los productos como medicamento y yo venía del área de consumo entonces fue una buena oportunidad porque a mí me tocó manejar un grupo en total de más de 30 personas entonces fue mi primera experiencia de manejo ya amplio de gente en marketing y ventas y ese es todo un desafío fue todo un desafío número uno porque era una cantidad grande de gente yo no había manejado más de 3 o 4 personas 2 todo el área de venta la mayoría de la gente yo tenía 32 años cuando llegué ahí y la mayoría de la fuerza de venta tenía más de 55 años entonces yo creo que ellos dijeron nos vamos a tener que probar viene un chico mucho más joven vaya a saber con qué edad viene y yo dije me tengo que probar con toda la gente y les tengo que demostrar que las ideas que traigo son buenas entonces ahí fue mucho también de conectarme con ellos porque no fue fácil pero bueno ahí aprovechando la experiencia de Colgate claramente la formación me ayudó mucho a generar algunas estrategias tanto en la parte de ventas hicimos un acuerdo con Colgate y Palmolive para sacar a Sensodine de la farmacia sola y que se volviera un producto de consumo porque uno de cada cuatro personas en algún momento tenía dientes sensibles y el hecho de que el producto estuviera más disponible para la gente automáticamente generó más ventas y después me tocó al final de ese año lanzar Cuell un producto para piojo de cabeza y ese producto al siguiente año en el año 91 se volvió el producto número 2 OTC a nivel nacional y una compañía que vendía cuando llegue 2 millones de dólares pasó a vender casi 12 entonces sí la verdad fue un éxito muy muy fuerte y eso me permitió después seguir la carrera en México qué lindo yo voy a poner un poquito de contexto ustedes saben que las carreras a veces pueden ser que un ejecutivo las desarrolle en una sola compañía o en dos pero el caso de Chris vamos a recorrer y tiene como 10 cambios es decir como 11 compañías o 9 8 compañías porque a veces no se cambia dentro de la compañía no de puestos sino de país y bueno a mí a veces me preguntan y yo también pasé por muchas compañías y lo que quiero destacar no por esto digo que está mal quedarse en una compañía que hay que hay que estar muy preparado para cambiar de compañía porque uno está saliendo de la zona de confort yo cada vez que salía de una compañía uno sale de la zona de confort y Chris nos dijo que salió para un desafío mayor a mí me pasó más o menos lo mismo tenemos carreras diferentes pero con muchas similitudes hemos trabajado en la misma compañía en el mismo momento hemos competido aunque en este caso Chris me trituró porque el mercado de bioquicidas lo hizo extraordinario lo que hiciste yo ya agarré un producto que dije lo abandono porque lo tengo aquí del otro lado ni me preocupo no hago nada me rindo y desarrollo otro nicho y de repente después trabajamos en la misma compañía en países y lugares diferentes pero con productos similares y un montón de conocidos o sea que me identifico mucho van a ver que la carrera de Chris es una carrera de permanentemente Chris sale de la zona de confort vos me voy a corregir después pero esto no es un tema menor es salir de la zona de confort y tenés que tener una fortaleza para salir de la zona de confort tremendo pero te va fortaleciendo y te una capacidad de reinventarte y con esto yo voy a finalizar lo mío cuando yo me voy de Gering me voy en un momento de Gering Plow me voy en un momento extraordinario me preguntan por qué te vas obviamente me iba para un desafío de una dirección primero dirección de toda la compañía dirección comercial marketing y venta y después dirección general pero yo dije ¿saben por qué? porque en Gering me quieren todos me hacen caso a todos soy como el nene mimado de la compañía yo quiero ir a otro lugar donde nadie me dé bola a ver si yo puedo conducir una compañía desde cero una compañía porque eso también lo creería necesario que es un poco lo que me comentaste vos cuando vas a Stanford no sé si ese relato te pone digamos en historia a vos hola sí ah Cris ¿me pudiste escuchar? yo no sé si me pudiste escuchar sí, sí escuché todo de golpe me saco unos segundos pero escucho todo perfecto perfecto te decía que ese relato que yo hice de tu carrera y el paralelo con lo mío si lo digamos de alguna manera lo lo suscribís y pensás esto que significa salir de la zona de confort para ir a otra compañía que significa en términos de desafío yo te diría yo te diría primero bueno el cambiar de compañía por una mejor oportunidad siempre hay que adaptarse a culturas nuevas jefes nuevos es 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 una gran oportunidad también tiene su estrés y uno uno va uno va va aprendiendo manejar nuevos desafíos claramente no hay no hay culturas iguales en compañías mucha gente me dice oye me fui de una compañía de Estados Unidos a otra cambió la cultura el hecho de una compañía sea de Estados Unidos no quiere ser la cultura igual igual que en Argentina las compañías argentinas pueden ser todas grandes compañías pero ir a una compañía a otra todas las compañías tienen una cultura y es importante cuando uno llega primero a entender la cultura entender cómo opera esa cultura si uno quiere tener éxito excelente y de ahí para mí es un momento clave en tu carrera porque vos te vas a otro país y te vas a ser director general entonces como tenemos marketing tenemos dirección general decime cómo hiciste para hacer ese cambio cambiaste de país no de compañía porque era la misma pero empezaste a tomar la decisión general contanos entonces cómo fue esa decisión explicanos obviamente yo lo conozco pero a los chicos qué significa un expatriado qué significa tomar esa decisión en términos personales familiares la decisión de irte a otro país pero una decisión muy importante de hecho ya llevo 28 años viviendo en México creo que parte de esa decisión tuvo mucho que ver el que fue mi gerente general en Colgate Jairo Sánchez porque siempre me decía usted tiene que hacer una experiencia fuera del país para terminar de redondear su conocimiento donde sea pero haga una experiencia y yo lo tenía en mi cabeza surgió la oportunidad de venir a México al principio del 92 habían sacado al director general le dije a mi jefe me podrían ofrecer el trabajo bueno por muchas razones me ofrecieron el trabajo me dijeron vas y vuelves tres veces y si no te gusta tu posición en Argentina está garantizada fui y como yo tenía una necesidad de ese chip dije aquí me voy a quedar a trabajar evidentemente la compañera era la misma así que los productos los conocían eso no fue un cambio grande pero bueno tenía un equipo que no conocía tenía un país que yo nunca había tenía gente conocida que había estado allá viviendo pero yo no había estado nunca en México ni siquiera de vacaciones entonces conocimiento del país conocimiento de la cultura realmente y eso me lo dijo Jairo también cuando vaya a otro país rápidamente aprenda aprenda el negocio aprenda realmente cuáles son las oportunidades cuáles son los riesgos cómo piensa la gente y trata de adaptarse lo más rápido posible porque si logra eso ya logró lo más importante y la realidad que el primer año me dediqué a viajar por todo el país como te dije en el video no quería ser un extranjero en otro lugar quería realmente entender cómo pensaban entender las palabras porque hablamos español pero hay palabras que son diferentes y que tengo que tratar de aprender lo más rápido posible olvidarme un poquito de lo que viví hay que rápidamente cambiar el chip y decir ahora estoy en un nuevo lugar muchas veces la gente empieza a comparar dónde estaba dónde voy me olvidé por un momento Argentina dijo estás en un nuevo país aprende del país y adaptate al país y la realidad yo no sabía cómo me iba a ir no tenía experiencia me fue bien en la adaptación rápidamente y tuve suerte que en los primeros tres años que fueron los primeros años tuve también buenos resultados haciendo mucho lo que hice en Argentina eso sí repliqué mucho del modelo tal vez la única diferencia es que sentía que no tenía la gente que se necesitaba con las ideas y el conocimiento y cambié mucha gente en el primer año hasta tomar un mejor equipo y con ese equipo realmente pudimos pudimos tener tres años 92, 93, 94 fueron años también muy muy buenos de duplicar ventas año con año qué lindo qué lindo la verdad voy a poner en contexto cuando se refiere a Jairo Jairo Sánchez que era nuestro gerente general en Colgate que era mexicano extremadamente exigente tremendamente exigente tremendamente exigente terrible terrible pero muy bueno muy motivador cuando yo me recibí el licenciado en la administración estaba en Colgate y él tuvo una felicitación para mí en toda la mesa que me alabó y me hizo sentir mucha vergüenza porque obviamente era muy exigente pero muy motivador ¿no? muy exigente muy motivador orientado a resultados como poco ¿no? exigente al límite pero bueno en esa etapa de la carrera probablemente uno lo que necesitaba era eso la exigencia de la disciplina sí absolutamente bueno y de ahí ¿te vas? ¿en algún momento te vas? después de después de cinco años yo no veía oportunidad de seguir de seguir creciendo y ahí di un giro otra vez importante no buscado pero me me ofreció una compañía farmacéutica que era para ofrecerle una compañía que ya no existe parte del grupo Monsanto hacerme cargo de toda la parte comercial como para aprender el negocio antes de seguir avanzando y eso fue un desafío interesante porque era un mercado que no conocía y además la industria farmacéutica tiende a ser bastante cerrada ¿no? cuando yo vine de otro negocio y recuerdo que todo mi equipo me dice no me conocía nada y me dice ¿de dónde vienes? y le digo yo me he dedicado a vender jabones y crema dental y la realidad que de entrada no fue muy fácil porque me pusieron piedras en el camino creo que fueron dos años de aprendizaje tremendo ahí se cortó otro poquito hola a ver vamos a esperar un minutito el otro día no tuvimos ningún problema no sé si será por a ver hola Cris ahí ya estoy ah bueno adelante si vos lo decías la industria hoy comentábamos yo hacía un breve comentario la industria farmacéutica es tremendamente cerrada tremendamente competitiva complejísima y después de esa experiencia que fue más de transición para aprender entré a lo que fue también una gran experiencia a Sherin Plough en México ¿me escuchás? se corta sí detectaste más o menos ¿qué pasa? ¿es de tu parte o es por nosotros que estamos mucho conectados? he tenido problemas todas las semanas en las conexiones me saqué y vuelvo perdón y de ahí de ahí pasé a Sherin Plough estuve casi siete años en Sherin Plough una compañía farmacéutica el producto más conocido es Claritine y Sherin Plough en México en esa época era la segunda operación más grande del mundo la verdad fue una experiencia muy buena donde pude en distintas posiciones dentro de la organización desarrollar muy bien digamos mi nombre ya en el sector farmacéutico ¿no? la experiencia anterior había sido de transición aquí pude posicionarme ya y asegurando que pudiera tener también una experiencia exitosa en el mercado farmacéutico que lindo ustedes saben yo no puedo dejar de emocionarme por Cris y bueno ¿podés escucharme? si, si te escucho bueno no puedo dejar de emocionarme porque bueno yo trabajé once años en Sherin Plough trabajé en Sherin Plough fui a Colgate y me volvieron a convocar para Sherin Plough y cuando llego al departamento de marketing tengo un proceso acelerado y me dicen que hay un producto que es tremendo que no se puede fallar que era Claritine empecé a trabajar con Claritine en el año 87 lo lancé en el año 89 era un pibe y bueno vos viste que en la industria farmacéutica se lanza muchos productos y sobre todo por ahí yo que trabajé en nacionales yo he lanzado más de 100 productos pero si me das a elegir uno elijo Claritine en mi casa mis hijas mis niñas ya no son tan niñas me dicen papá vos sos Claritine igual es como mi hijo tengo a ellas dos y a Claritine fue tremendo como aprendí no sabés tremendo así que mirá esto es para que vayan viendo los chicos como nos vamos uniendo y aclarar que México es un país cada vez más por desgracia para Argentina México debe ser el país de habla hispana mercado más importante en algunos mercados o España o México pero son tremendos son las dos mecas para trabajar en mercados de habla hispana bueno Estados Unidos hoy tiene mucha habla hispana también pero México es un país muy grande si medimos Coca-Cola si sharing flour era una de las subsidiarias más grandes si tomamos Colgate y bueno yo particularmente en el año 87 me fui a formar a México a toda la parte de Product Management para poder después lanzar Claritine le hice en México así que quiero mucho a esa compañía en la cual después estuviste vos estuvimos en tiempos diferentes pero le debo muchísimo a mi carrera le debo muchísimo muchísimo es una alegría enorme compartir este espacio con vos una gran una gran organización todo el mundo que ha salido esa compañía ha salido agradecida después hace unos años ya fue vendida la compañía a otra compañía pero quedan muchos amigos y la verdad una gran enseñanza de marketing o mercadotecnia farmacéutica claro y acá la importancia que le podemos destacar a los chicos es que importante es pasar por compañías escuela Jerry no era en la Argentina la que más pagaba pero era la escuela era la escuela y yo me sentía enorme para mí el sueldo valía el doble por todo lo que me daban sí absolutamente sobre todo en esos primeros años la tener escuelas de conocimientos es impagable porque después uno en general ya recupera terreno en los años siguientes pero esa base de formación es invaluable qué lindo lo que estás diciendo porque es muy inspirador para los chicos que hagamos esfuerzo miremos a futuro porque esa formación después se recupera sí el retorno sobre la inversión digamos la inversión de tiempo que es el recurso más importante que tenemos como decís es el retorno en los primeros años es fundamental sí o sea invertir en los primeros años para después que te retorne sí bueno y de ahí decir implau nos vamos porque nos vamos y a dónde nos vamos mira tuve una oportunidad para seguir creciendo en esa época tenía posibilidades de emigrar a otros países no ya no ya no me interesaba ya 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 ahora sí mi chip de emigrar no lo tenía tuve una oportunidad de trabajar en una compañía de genéricos fue una experiencia buena porque cambié mi carrera pero no necesariamente exitosa porque si fue una organización que era la suma de cuatro compañías con problemas de peleas culturales internamente no había una sola cultura fue complicado para mí adaptarme nunca nunca me encontré esa es la realidad y al año formé una consultoría con justamente dos ex jefes de sharing plau durante año año y medio trabajando en varios proyectos y después llegué como gerente general a quintiles que era una compañía que brindaba soluciones comerciales a la industria farmacéutica y una división de investigación clínica que es tan importante para el sector perfecto ven como la carrera se va transformando se va transformando en sharing plau llegamos hasta prácticamente el 2007 hay como una transición después te va como una transición funda una compañía luego se reinserta en una compañía de servicios para la industria y vamos a hoy contame qué estás haciendo hace siete años cuando 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 me entré en esa compañía de servicios fue cuando además me certifique como coach que fue otro tema que para mí era importante cambiar yo estaba muy tranquilo en esa compañía y se me acercó un grupo de líderes de la industria y me ofrecieron liderar la asociación que representa 60 compañías en México son casi todas las compañías más grandes del mundo las multinacionales y algunas compañías nacionales que hacen innovación farmacéutica que fuera el líder la cara visible digamos entre la industria y el gobierno algo que yo no nunca pensé que iba a ser no sabía yo que podía aportar pero me dijeron conoces nuestra posición en la industria conoces el sector bien y se te da a ti la posibilidad de manejar relaciones y aquí hay que saber cómo poder interactuar con funcionarios senadores diputados etcétera para llevar la agenda me pareció que podía ser una gran oportunidad de ayudar a todo un sector a realmente desarrollar a conocer el sector salud algo mucho más amplio y bueno entré con buenas expectativas en mayo del 2013 los primeros meses realmente estaba un poquito perdido porque era una función muy diferente pero bueno acabo de cumplir siete años y la verdad ha sido una experiencia extraordinaria no recuerdo exactamente pero México más que duplica la población de Argentina deben ser más de 100 millones ¿no? México son 126 millones de personas exacto son dos veces y media Argentina normalmente sí o tres veces tres veces casi tres veces Argentina ¿por qué dimensionó esto? porque y aparte México es un país de jóvenes en general no sé cómo estar ahora pero es un país de muy joven mucha gente joven la pirámide ahí se cortó de vuelta bueno vamos a ver a ver si volvemos ahí estoy bueno te decía que México es un país tiene muchos chicos mucha gente joven en general el promedio de edad en México de las poblaciones de 29 años exacto entonces ¿por qué les digo esto? porque evidentemente es un potencial de desarrollo de mercado inmenso y la industria farmacéutica en particular si bien el gobierno siempre es importante en México tiene mucha más relevancia que en la Argentina las compras de gobierno por lo tanto tu posición es muy estratégica para la industria es mucho más estratégica tu posición en México que lo que es acá KM o Silfa digamos porque en México se depende mucho de las compras del gobierno en todo lo que es especializado lo que se va a lanzar a futuro el 80% del mercado es público exacto por eso esa es la posición de Cris no me cuentes los proyectos futuros ahora vamos a tomar un poquito la parte de management y después vamos a los proyectos futuros esta parte la hacemos rápido de management yo creo chicos que han visto lo que es la carrera de Cris es impresionante la hicimos cortita pero podemos hablar muchísimo de esto pero hemos recorrido hemos arrancado en el 76 y llegamos hasta el 2020 saquemos la cuenta muchacho 44 años vamos a redondear 45 tenemos una persona de 45 años de experiencia entre marketing y dirección general yo puedo aprender mucho creo que ustedes también Cris decime toma ¿me podés escuchar? si yo te escucho ¿me escuchás? si 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 tomás si querés dos posiciones que me parecen muy desafiantes no te digo que la actual no lo sea pero tomemos posiciones bien descriptivas de la gestión de las compañías una dirección de marketing marketing y ventas y una dirección general o las dos bastante son similares en algunos aspectos del punto de vista del manager decime ¿cómo es un día tipo de un director de marketing de una multinacional grande o cómo es un día tipo de un director general en esas compañías? mira te voy a dar la experiencia de Stafford Miller tanto en Argentina como en México creo que ahí fue la bisagra para mí la carrera en marketing un día tradicional bueno todos los días en lo que era venta veíamos el reporte de visitas de trabajo en campo porque eso es un tema también para medir impacto y probablemente uno está hablando con clientes o uno está hablando con alguna gente yo tengo la costumbre de siempre estar en contacto de hecho es una costumbre yo a todo el mundo lo llamo el día de su cumpleaños así que si todo el mundo está en contacto y si no es que salgo por lo menos un día a la semana siempre iba al campo así que eso era mi forma de trabajar que no es tan común hoy en día y desde marketing normalmente veía los avances de los proyectos continuos había que hacer una campaña de publicidad donde estamos en la producción de tal producto para el lanzamiento o sea uno realmente estaba muy en contacto y después viendo los resultados con la gente de finanzas ¿Promedio de horas de trabajo más o menos? Mira yo te diría probablemente 10 horas creo que también yo soy un creyente que hay que tener un poco más de balance probablemente en esa época uno recién llegaba y decía bueno tengo que como que me tengo que probar tengo que probar y que la gente viera que yo estaba ahí pero creo que ahí uno trata de llevar la energía en todos los proyectos ese era un poquito el ambiente en la parte de marketing y ventas yo también creo en el balance y por eso me retiré de lo corporativo relativamente joven porque la verdad es que uno quiere pero no sé si te dejan viste está muy lindo el discurso cuando te dicen todo pero cuando estás en el puesto no nos podemos quejar trabajábamos mediodía 12 horitas sí así es te acordás en colgate así que es bravo digo esto a los chicos porque uno siente el discurso pero después la realidad nosotros le tenemos que contar cómo es la realidad y en estas posiciones hay que trabajar no hay secreto hay que estar con la gente hay que liderar por el ejemplo por el ejemplo y por el ejemplo sí así es clarísimo bueno decime algo así como para armar tus equipos vos crees firmemente en los equipos ¿verdad? sí ¿qué buscas en un colaborador para armar un equipo? primero todos los resultados se consiguen gracias al equipo uno puede dar algunas direcciones prioridades pero si el equipo no está uno no consigue nada yo siempre digo que si me gané un premio es gracias al equipo y siempre le decía a la fuerza de venta gracias a ustedes a mí me tocó un premio a fin de año si ustedes son un buen trabajo y por eso yo siempre dije yo soy el recurso de ustedes siempre siempre el equipo es el que hace hace al resultado uno ayuda y coordina yo te diría lo que busco es en las personas lo que menos me fijo me parece importante el título pero no me fijo de que uno decía si no me fijo en la entrevista número uno el deseo de aprender de la persona el deseo de ir para adelante de crecer de aprender pues una persona como siempre yo le digo si tienen hambre le digo no de comer hambre de crecer si tienen hambre van a ir para adelante si tienen necesidad de aprender algo nuevo porque eso lo que va a hacer es empujar la estructura a uno a esta altura lo empuja la gente o sea uno puede levantarse con entusiasmo pero yo creo que eso lo busco gente que pueda trato de ver un poquitito trato de hacerle unas preguntas a ver si tienen si pueden tener un balance un equilibrio con la cultura de la organización trato de explicarles un poquitito como es la cultura de la organización y después le trato de hacer preguntas a ver si si lo que quieren ellos empata con la organización porque si empata van a dar van a ser muy exitosos si no empata pueden ser brillantes pero probablemente y pasa muchas veces que no es que uno sea bueno o malo sino que no se adaptó a la cultura de la organización y siempre creo que hay una organización ideal para cada persona y creo que busco en eso y una persona que pueda trabajar en equipo que entienda la importancia de colaborar de compartir me gusta que compitan pero entendiendo que al final el resultado es el resultado de todos entonces hago muchas de esas preguntas en lo particular siempre hay las de recursos humanos que preguntan otras cosas pero yo pregunto sobre todo eso y veo ese y después a ver vamos a esperar un minutito porque se le corta cada minutito ahí estamos ahí estoy sí nos quedamos y después yo te diría y después un poco uno muchas veces dice bueno entre dos o tres personas creo que esta es la persona ahí un poco el tema de lo que uno siente por dentro dice creo que esta es la persona uno puede acertar siempre o no he tenido muy buenos aciertos y a veces uno no acierta pero sobre todo trato de explicar a la persona la cultura organizacional y a ver si la persona y trato de ser muy duro en la cultura que no no quiero que la persona después diga como me pasó un par de veces es que a mí me vendieron otra cosa en la compañía yo digo yo teniendo lo que es y duerman con la almohada y si no estás convencido no vengas y si estás convencido con todo y entonces hoy explico la cultura al límite para estar seguro que la gente entienda eso porque son decisiones de vida entrar a una compañía y dejar a una compañía es una decisión difícil es una decisión de vida exactamente yo igual que vos y me parece muy sincero porque a veces para que entres te engañan y después el mal lo tiene uno que toma una decisión porque verdaderamente te vendieron otra cosa y no lo que era así que me parece excelente y bueno básicamente con tu larga experiencia yo diría lo que vos usás yo lo definiría como el fit cultural uno tiene que hacer fit así como el fit de la estrategia con la cultura el encastre bueno el fit es una palabra del inglés ese fit cultural si no lo tenemos y no la verdad que no no nos va a servir entrar fundamental habilidades directivas esas personas que están en tu equipo ¿qué habilidades directivas tendrías que tener? actitud ya sabemos por lo que dijiste ¿no? la claramente pero ahora no solo para integrar tu equipo ¿cuáles son? vos que tenés una experiencia de 45 años en el management ¿cuáles crees que son las habilidades directivas y fundamentalmente en el día de hoy porque a lo mejor fueron cambiando aunque muchas son peregnes pero ¿cómo nos situamos hoy donde vos liderás equipos de trabajo donde vos liderás directores generales de esas compañías ¿cuáles crees que son las habilidades directivas más importantes en donde tendríamos que poner énfasis para poder estar en puestos directivos en distinto tipo de empresas o compañías o organizaciones? yo creo que una es pensamiento estratégico o pensamiento crítico realmente entender el negocio entender las oportunidades y tratar de entender un poquito más adelante de lo que se está viendo hoy tratar de adelantarse creo que eso es importante y también ese pensamiento crítico es todos tenemos una visión relativamente corta ¿no? vemos un poquito lo obvio pensamiento crítico es aquel que tiene oportunidad de ver un poquito más y hacerse las preguntas ¿qué más? cuando le llevas un caso a alguien ahí dice bueno esta es la pareciera que este es el problema pero hay algo más y yo creo que a través de gente hay gente que sabe preguntar muy bien y trata de ser un poco más abierto en entender realmente si es el primer problema lo que se ve o hay otras igual con las soluciones y eso muchas veces uno lo hace con los directores ahora por coaching ¿no? ¿y qué más? ¿y qué otras alternativas hay? creo que eso es uno porque amplía el panorama del líder otro creo hoy fundamental es comunicación si comunicación siempre fue importante hoy creo que la comunicación es fundamental número uno porque hay mucha comunicación falsa o sea basura hay en todos lados uno ya no sabe cuando ve algo que es cierto o no y creo que si uno sigue al líder uno dice el líder sabe comunicar sabe vender lo que va a venir y lo sabe vender de una manera que y yo digo no es que me vendan sino que yo tengo que comprar al líder es muy difícil imponer hoy en día o sea yo tengo que yo tengo que tener la capacidad de poder decir algo que la gente me siga porque decirle es así porque lo digo yo no lo puedo decir pero probablemente no vaya muy lejos eso hoy antes era diferente hace 40 años ¿no? vamos porque vamos y nos educaron hoy es convencimiento y una vez y eso es marketing ¿no? ¿cómo vendo la foto más grande el éxito futuro o si visualizo el éxito y ahora ¿qué vamos a hacer para alcanzar eso? y si la gente lo compra es increíble cómo se dispara todo el mundo a buscar ese éxito Cris 40 años atrás era más fácil ser jefe pegabas 4 gritos y la gente te seguía hoy hay que seducir hay que trabajar mucho más por eso es que cada vez menos gente quiere ser CEO o Chief Marketing Officer porque tiene bajo sus espaldas un desafío enorme absolutamente hay que estar vendiendo y además las nuevas generaciones son diferentes esa es la realidad uno tiene que uno tiene cómo llego no es lo mismo hablar de una persona yo tengo en mi equipo gente de 30 de 40 de 50 es diferente ¿no? ahora cuando uno tiene una buena idea y vende y uno empieza a hablar y habla y cuenta imagínense esto en el futuro uno ve la gente diciendo sería maravilloso bueno si eso es lo que queremos ahora vamos a estar seguros después capacidad operacional porque buenas ideas sin capacidad de ejecución y he visto buenas ideas he visto gente brillante con buenas ideas pero si no las llevas a la práctica la idea que se queda en la idea no sirve y yo he visto muchas ideas buenas que no se llevan simplemente porque no hay ejecutores así que es un equilibrio ¿no? sí para mí yo a los chicos le hacemos hacer mucho trabajo práctico y yo digo no te van a pagar por escribir te van a pagar por hacer si vos escribís en un examen escribís la definición de marketing la definición de esto por eso no te van a pagar te van a decir hágalo absolutamente sí es el resultado ¿no? al final nos queda claro que el resultado es el medidor hay que conocer el proceso pero hay que generar resultados te voy a hacer una pregunta difícil está en voz no responderla que me comentes momentos difíciles de tu carrera momentos claves los momentos de transición que todo ejecutivo tiene que yo he tenido y que vos has superado evidentemente pero son momentos muy importantes que generalmente no están en los libros dejo en vos si querés contarlas o no a ver si ahora sí ahora sí pudiste escuchar mi pregunta difícil cuando yo llegué a TV a crear la compañía de genéricos quien me contrató y me dijo vas a estar un tiempo acá después yo me voy a ir y te vas a quedar a cargo de la compañía a las dos semanas lo quitaron y trajeron a otra persona fue muy difícil yo venía del éxito de de Sherin Plao de golpe me encontré en una compañía con cultura no conocía a nadie muy hostil si bien pude hacer unas cosas fue yo te diría que fueron 8 o 9 meses si tuviera un año al final terminé llegando a un acuerdo porque era absolutamente infeliz y aprendí cuando llegues a una compañía lo primero que tienes que hacer es negociar ese primer año la expectativa claro yo la negocié con alguien que se fue a los 15 días pero tendría que haberme faltó haber negociado con la persona nueva que se espera de mí haber sido claro en los objetivos algo que aprendí ahí pero fue muy traumático y muy duro y además en esa época tuve un divorcio entonces tuve un problema personal muy fuerte y laboral muy fuerte y de golpe me encontré a los 51 años que no es una edad menor de golpe diciendo que pasó con mi carrera donde estoy fue complicado así que esa fue una experiencia muy dura y que tuve que cambiar cosas y por suerte lo superé y creo que cuando estuve en Stafford Miller que me fue bien los primeros 3 años después vino la crisis del 94-95 de la devaluación y yo tendría que haber sido más conservador yo era muy agresivo en lanzamientos y decidí en plena crisis lanzar un producto para eso para rozadura de pañales de bebé que era un producto que yo pudo haber esperado hasta que se recuperara la economía vía devaluaciones y no tenía ninguna presión para hacerlo pero yo dije no yo voy a mostrar obviamente lancé un producto que ya era caro en el medio de una crisis claramente puse publicidad y eso eso fue una decisión un poco por mi ímpetu a veces el ímpetu es bueno pero a veces el ímpetu como todo como todas ciertas fortalezas si las exageras en algún momento puede ser negativo eso fue en mi opinión algo que si hubiera pensado un poquito más y tal vez ahí me hubiera ayudado a razonar no lo tendría que haber hecho y eso impactó en en resultados así que son son dos momentos de experiencias claras de errores o de fracasos que lo sentí claramente me dolieron en cosas diferentes me dolieron los dos es que uno es una persona y tiene un ámbito profesional un ámbito familiar un ámbito personal y hay un tópico que no sé lo que te ha pasado a vos que es el tema de la salud yo gracias a Dios siempre tenía buena salud pero y estaba en compañías de salud que te cuidan mucho más o menos yo de los 30 a los 52 años que estuve en posiciones de claro liderazgo como directores comerciales o director general en una etapa comentar para los chicos yo me acuerdo que me hacían prácticamente los chequeos de un jugador de fútbol no sé si te pasó a vos yo me sentía bien de salud un día al año me internaban me hacían chequeos de todo de todo de todo de todo de todo porque para que tengan una idea las compañías no solo que necesitas que esté digamos que sepas sino que tenés que estar en perfecto estado hasta gracias a Dios yo era flaquito ahora estoy un poco cedido en el peso pero hasta en eso la compañía se fijaba porque vos tenés que estar espectacular porque el nivel de desafío que tenés que tener y de concentración la compañía te necesita y no quiere que estés mal yo estuve en compañías que me cuidaron muchísimo pero digamos parece increíble pero tenés que tener el estado físico de un deportista tenés que tener energía no sé si coincidís a mí me exigían eso sí sí las presiones son fuertes aunque uno no quiera las presiones que la casa matriz que el equipo ahora obviamente trabajando con 60 directores generales todos presionan después uno se sienta con el gobierno el gobierno presiona uno tiene que saber manejar esas presiones y también saber que la presión no es de uno sino es de ellos ¿no? a veces uno hay días que uno se cara con el problema de los demás el problema es de ellos y uno es parte de la solución entonces hay que saber separar en un momento cuáles son mis temas y cuáles son los de los demás eso creo que es algo que uno tiene que ir viendo para no cargarse en exceso ¿no? antes de pasar espectacular el manejo del estrés y del físico es muy importante de la salud yo dije voy a parar antes que la vida me pare cuando ya pasé los 50 y pico vos seguiste bastante yo sigo haciendo cosas pero me salí de esa locura bueno vos también fuiste vos estás haciendo a ver yo lo hice por ahí un poco más abruto pero estamos haciendo un soft landing ¿no? un soft landing ¿coincidís? un aterrizaje despacito digamos hoy hoy tengo una gran responsabilidad pero no soy responsable de resultados de compañías eso es lo que a mí me mata sí yo me pasa lo mismo yo hoy tengo consultorías tengo en la universidad una responsabilidad extrema al menos yo creo que es una responsabilidad muy muy importante porque significa trabajar con personas y eso para mí es tremendo por lo menos en términos de propia responsabilidad pero no es lo mismo que gestionar resultados en una compañía como vos decís es tremendo y la gestión de ese resultado es tremendo es tremendo yo no sé cómo transmitirle a los chicos lo que sufrimos el día a día y yo a veces tener que decir a mi jefe esperá fin de mes esperá fin de mes así es así es al gran Edward que vos lo conocés a Edward Phillipson muy exigente muy buena persona pero me torturaba todos los días cómo vamos al mediodía a la tarde cómo vamos pará pará Edward llego a fin de mes te logro el resultado pero déjame inaugurar le decía sí tremendo bueno así es qué vamos a futuro podés comentar algo del futuro hacia dónde va tu carrera después hago una pregunta más después vamos a ya las preguntas de los chicos me ayuda a Ceci y por supuesto si está disponible Analia o alguien más buenísimo pero en principio sabemos que Ceci va a coordinar y con alguien más siéntanse libre el que quiera al contrario necesitamos no quiero cansar a los que estuvieron trabajando porque arrancamos a la 2 de la tarde ¿viste? entonces nos vamos renovando bueno contame qué vas a hacer cómo viene tu futuro qué tenés pensado cómo es tu carrera de aquí en más en la asociación de Ceci ahí estamos Cris perdimos un poquito Cris perdimos un poquito ¿me escuchás ahora? ahora sí ahora sí Cris ahora sí digo yo claramente estoy considerando el fin de este año y el año siguiente no más en mi carrera ya tengo una persona hace 7 años que está trabajando conmigo y creo que puede ser claramente el sucesor y bastante más joven tiene 36 años lo he formado lo he contactado con toda la gente que conozco para hacerlo como se hace en empresa bien planeado y tengo varios proyectos uno tiene que ver con seguir el tema de coaching pero coaching sobre todo en líderes con potencial en las compañías en que desarrollen todo el lado de sensibilidad social creo que hoy las compañías tienen que tener mucho más sensibilidad social creo que las sociedades se están exigiendo mucho más y creo que hay un área de poder trabajar con muchos de esos líderes que yo yo conozco entonces de a poquito voy posicionándome me ha ayudado mucho que hace un año una organización humanitaria de Estados Unidos que se llama Direct Relief me invitó a ser miembro de su consejo en México entonces estoy haciendo cosas de que tienen que ver con desarrollo social igual con la asociación entonces eso es algo que a mí me llena mucho es parte de mi propósito en la parte de coaching y otro tema que me quedó pendiente si puedo escribir un libro un libro con alguien hay dos posibilidades yo hace muchos años conocí a una chica que se llama Carla Willow que fue la primer mexicana y latinoamericana en subir al Everest por el lado más finoso le ayudé a hacer su primer libro algún día me puso cuando escribió un libro la próxima es contigo le hablé el otro día y dije bueno ¿por qué no hablamos un libro de management desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de lo que es subir al Everest y la planación que requiere vamos a por lo menos conversar en eso y alguien me dijo ¿por qué no escribes un libro sobre el tema de marketing personal? ¿cómo? porque al final la marca si hablamos de marketing la marca que uno tiene que cuidar es su nombre y su apellido y el día que uno deja como uno se manejó el valor de esa marca que va a dejar uno en todas las compañías o en el sector que uno estuvo entonces eso es un tema que me interesa saqué un montón de libros y apuntes ahora a decir bueno se puede escribir de eso entonces eso es algo que tengo planeado qué lindo Chris ya para comentarle a los chicos bueno Chris Thompson es una marca en el mercado farmacéutico de México y Chris también es un speaker creo que estás ahí como speaker internacional creo que lo tenés en el LinkedIn me invitaron a ser miembro del consejo de lo que llaman el National Speaker Association como una asociación de speakers que es una organización de Estados Unidos en México todavía no soy un conferencista pero dije los puedo ayudar sobre todo en cómo hacerse conocidos porque hay otros speakers muy buenos ahí pero dije en esta etapa yo los puedo ayudar a tratar de armar un programa para que los speakers se hagan socios y si puedo aprender los speakers de ahí a poder hacer un speaker con mucho gusto qué lindo Chris todo lo que nos comentaste hablaría muchísimo vamos a ya empezar en dos minutitos con las preguntas de los chicos del chat así que anda preparando de Ceci y no sé si también quieran a Lía o alguien más pero en principio sé que estaba Ceci comprometida y realmente bueno sumamente interesante este proyecto futuro ligado digamos a una habilidad que tenés que es el coaching y bueno yo sé que esta pregunta preferiría no hacértela ya sé lo que me vas a contestar pero la voy a hacer para que todos los chicos estén riendo en sus casas ¿hay alguna pregunta que no te hice y que hubieses querido que te haga? yo ya sé lo que me vas a contestar la que todo el mundo cuando uno conoce a otro argentino es ¿a qué equipo de fútbol le voy? no me digas por favor independiente de Villaneda escuchar la risa de los chicos chicos pueden abrir los micrófonos si quieren de hecho no sé tan prohibida esa palabra en esta cátedra somos todos de Racing de Racing no en algún lado estaba viendo el libro de Bochini que tengo por aquí que grande Cris bueno yo seguiría hablando con vos pero vamos a seguir hablando creo que ahora se merece la oportunidad de los chicos yo por ahí voy a intervenir pero te parece bien entonces que no vamos a hablar de las preguntas sino si a vos no te parece mal hacemos que los chicos te puedan preguntar a vos directamente me encanta me encanta me encanta bueno esto sé que te gusta mucho así que sigamos hasta que nos cansemos cuando vos digas basta paramos pero disfrutalo porque lo mereces nos has entregado hace una hora que tenemos una entrevista magnífica los chicos están muy activos en el chat me doy cuenta aquí la cantidad de preguntas chicos como saben esto lo hacemos con el corazón el que esté cansado y deba abandonar la sala ningún problema ningún problema esto va a quedar grabado pueden seguir viendo pero disfruten disfruten Cris nos va a preguntar así nos vamos relajando y bueno terminamos cuando más o menos nos cansamos todos es muy optativo es algo que desde la facultad ¿sabés Cris? nosotros en la facultad queremos darle un entrenamiento real a la gente y creemos que es invalorable yo siempre digo yo creo mucho en la teoría creo mucho en los libros pero que lo que te pueden transmitir las personas que tienen un recorrido de más de cuatro décadas y que además tienen un recorrido internacional por muchas compañías es invalorable ¿coincidís más o menos en este enfoque? mira yo yo he aprendido de todos mis ex jefes como te dije el otro día salvo un par que no tuve buena relación con todos tengo una relación de amistad incluyendo Jairo Sánchez que cumplió 75 años hace poco otro jefe que tengo en Miami entonces hoy disfruto y parte de lo que yo soy se lo debo a ellos y muchas cosas las que yo hago son cosas que aprendí que aprendí de cada uno para ahí se nos cortó a ver ahora sí ahí estamos Cris decías que aprendiste de tus jefes muchísimos muchísimos son gente son extraordinarios son profesionales extraordinarios todos me enseñaron muchísimo y les debo mucho de lo que he podido lograr en estos años nosotros decimos que ponemos es aprendizaje después vienen sacamos conclusiones reflexiones y las instancias superiores nos inspiran es muy inspirador para nosotros yo no te voy a volver a presentar por eso le doy paso a los chicos ahora el modelo Lomas pero recordás que lo vimos el otro día liderazgo conocimiento la organización el management y el poner estrategia en acción solo como una referencia sobre todo para que quede grabado ¿te gustó ese modelo? más allá de nuestro corazoncito lomense por supuesto que sí creo que es un modelo que sigue siendo vigente y los felicito por ese modelo y te acordás que lo basábamos en valores porque creo que es hacia donde va y donde vos me decís la sociedad basada en valores el marketing social pero basado en valores con ese fundamento valores ética hacer las cosas bien o sea se puede hacer un buen negocio haciendo las cosas bien y que la gente reconozca eso o sea las empresas dan trabajo y todo eso pero hay que devolverle a la sociedad yo creo que vamos hacia ese cada vez vamos más hacia ese camino claro modelos sustentables y sostenibles que realmente van digamos las famosas tres pequeos ya son más que no solamente atienden el profit de las compañías sino también atienden al planeta atienden a las personas por qué no lo público lo emocional realmente hoy necesitamos de eso y bueno el modelo Lomas quiere plasmar eso y me alegra que una persona de tu experiencia también esté digamos de acuerdo en lineamientos generales más allá de que lo hacemos con mucho cariño pero bueno lo sometemos a la opinión de los expertos y vos sos un experto así que nos aprobás por lo menos un 4 sacamos total un 10 felicidades gracias gracias aclaro chicos que hay un tres horas de entrevista en tres partes de una hora y Cris vio el modelo y nos dio un feedback tremendo pero yo quería que hoy nos comentara bueno Cris vamos a las preguntas Ceci ahí andaba manejando el chat como quiera bueno muy buenas tardes Cristóbal muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde de aprendizaje en nombre del equipo docente de marketing y de dirección general te agradecemos y bueno ahora vamos a pasar la pregunta de los chicos vamos a escuchar la pregunta de marketing de Laura Jiménez por favor gracias hola bueno hablo del equipo Código Rojo primeramente quiero agradecerle por esta oportunidad por la charla que nos está dando y bueno la pregunta es la siguiente ¿cómo se hace un buen marketing? ¿qué considera como más importante en esta área para desarrollar? yo creo para hacer un buen marketing primero hay que hay que desarrollar tener un buen producto un producto diferencial y a partir de ahí comunicar no solo los beneficios del producto sino cómo llegar emocionalmente a la persona cuando hablamos con Gabriel de Colgate Palmolive yo ya llevo miles de años fuera de Colgate y cuando voy a un autoservicio sigo comprando la crema de tal Colgate el jabón Palmolive hay todo un impacto emocional que uno va desarrollando yo creo que es mucho más allá del beneficio específico del producto y eso creo que es un secreto que hay que hacer trabajar cuál es la parte emocional del consumidor al cual yo le tengo que llegar y pasa igual si uno hace un marketing de personas en tu caso en el mío todos si yo me voy a dar a conocer no es solamente lo que converso sino que tengo que hacer algo que atrapa a la persona para que esa persona quiera volver a hablar conmigo y me quiera consumir entonces creo que hoy en día cada vez más es la parte emocional la que diferencia el producto pero siempre hay beneficios absolutamente diferenciales Gabriel hablaba de Claritine en Sherin Plough era el primer antihistamínico para alergias no sedante así que no se dormía uno es una clara clara diferencia muchas gracias con mucho gusto muchas gracias Cristóbal ahora vamos a escuchar la pregunta que le va a hacer Belén Romero adelante Belén por favor hola Cristóbal ¿qué tal? yo soy Belén de Marketing Handler bueno yo estoy en la parte de impuestos también en empresas internacionales y siempre tuve la experiencia en esas áreas por eso también me gustaría cambiar un poco y con toda la experiencia que vos tenés me gustaría saber cuáles son las cualidades indispensables que debe tener una persona para desarrollarse en el área de marketing y en empresas internacionales como las que trabajaste yo creo yo creo cualidades yo cuando empecé en marketing quería trabajar en marketing pero no sabía qué cualidad yo creo que es uno es capacidad de entender consumidores cuando uno está en marketing le dan un producto donde tienen que saber bueno quiénes son mis consumidores tener la iniciativa de aprender entender qué es lo que atrapa a esa gente yo creo que es mucho la condición del mercadólogo ¿me escuchan? sí yo creo que mucho la condición del mercadólogo es saber a quién estoy tratando de venderle mi producto yo siempre he tenido como hormigas y siempre he tenido esa iniciativa de querer aprender más y después más allá de eso es tener un buen orden en cómo se prepara un plan de marketing pero creo que como el marketing lo primero que uno tiene que hacer es saber venderle a la fuerza de ventas el producto que es el que va a llevarlo entonces uno que tiene que saber a quién estoy vendiendo ahí se sortamos de vuelta a ver si volvemos ahora está tardando más ahí estamos ahí me escuchan sí ahí estamos Cris ahí estamos ahora los escucho ah listo próxima pregunta Ceci sí la próxima pregunta la va a realizar Matías Romadiu adelante Matías por favor hola buenas tardes Cristóbal hola Matías ante todo muchas gracias por su tiempo con mucho gusto soy Matías de Marketing Hunter y la pregunta es ¿cómo hace cuando se encuentra con un equipo armado para alinearlo a sus ideas? mira yo lo que siempre hago cuando llego a las compañías nuevas yo tengo como una especie de presentación un poquito de primero mis expectativas con respecto al equipo como me gusta que trabajen un poco mi estilo que trabajen en equipo y siempre digo que no no tengan la costumbre de delegar hacia arriba que me traigan propuestas y no los problemas porque yo siempre se los voy a pasar a ellos y que me gusta un equipo que traiga propuestas hay una situación que me digan ¿se escucha? sí sí si tienen un si tienen un problema que traigan soluciones eso es lo que yo yo pretendo y que después lo que me gusta a mí es el tema que sean apasionados en dar servicio yo tengo un concepto por ahí que lo saqué de un libro de Ken Blanchard de Cliente Manía a través de la calidad del servicio que damos a los demás los demás van a hablar bien de nosotros entonces pongo las reglas en general la gente lo compra trato de ser un ejemplo si yo pongo la regla que yo debo ser así a veces la gente compra y a veces siempre no compra pero trato de poner las reglas del primer día y sobre todo los primeros dos o tres meses asegurar que yo sea una persona que demuestre día a día que esas son las reglas que yo aplico si todo el mundo lo sigue bien a veces alguien no está de acuerdo y bueno se toman decisiones pero en general yo creo que si uno es claro con la gente dice estas son las reglas de trabajo y uno muestra consistencia 99% de la gente te las compra gracias Cristóbal ahora pasamos a a la pregunta de Julieta Zanda Julieta adelante hola Cristóbal se me escucha hola Julieta si hola un gusto saludarlo bueno primero que nada muchas gracias por la oportunidad de poder entrevistarlo mi pregunta era cómo cambiaron las formas de hacer marketing a lo largo de los años en sus diferentes experiencias laborales tal vez todo este tema de la virtualidad y la era de la información y la conectividad de los consumidores claramente y a mí probablemente en la posición que tengo ahora no me ha tocado tanto aunque ahora hacemos mucho mucho del impacto de la asociación vía redes y vía comunicación a través de redes con mensajes con testimoniales y cruzamos mucho más las redes ahora tenemos inclusive un canal de Amif donde empezamos se llama Amif Lab donde empezamos a generar contenido yo creo que eso es eso es lo nuevo que estamos haciendo nosotros observo las las compañías mi impacto cuando estoy en las redes y las redes tienen toda mi información y cómo a través de la información me ofrecen cosas así que creo que es un marketing uno a uno impresionante es lo mismo que hablamos en medicina medicina personalizada ya no es el medicamento para todos ha cambiado una forma dramática pero creo que otra vez el que tenga buenos contenidos a través de la plataforma que sea va a ser el que logre la la atención y el chiste siempre es tener cuáles son esos contenidos que atrapen a la audiencia que yo creo que yo necesite muchas gracias Cristóbal gracias ahora pasamos a la pregunta de Pamela Pérez Hola buenas tardes Cristóbal soy Pamela de Play Marketing y mi pregunta es ¿cuáles son los puntos claves que se deberían tener en cuenta al llegar a un país desconocido al emprender un proyecto laboral? Yo creo lo primero lo que dije lo primero es me tengo que olvidar un segundo de donde vengo y tengo que llegar y decir aquí las cosas se hacen de esta manera y darme cuenta que yo soy limitado al país y cuanto antes aprenda la cultura del país yo creo que ese es un tema fundamental y lo segundo es conocer un poco el mercado qué características tiene el mercado y tratar de identificar lo más rápido posible las oportunidades y además de las oportunidades quiénes son los jugadores clave en todos los mercados hay jugadores clave hay oportunidades pero creo que cuando uno cambia de país la adaptación cultural para mí es el 80% del éxito muchas gracias Cristóbal de nada gracias ahora por favor a Yenén Pizarro te escuchamos tu pregunta hola buenas tardes buenas tardes Cristóbal primero antes que nada desde los que hacemos marketing adapted queríamos agradecerle por brindarnos su tiempo principalmente y sus conocimientos nuestra pregunta está dirigida a lo largo de su carrera toda la extensa trayectoria que usted tuvo ¿qué fue el producto que lanzó que más significó para usted y que lo recuerde así como algo que lo marcó? habrá lanzado muchos durante su carrera pero el que principalmente recuerda yo tuve muy buenos pero creo que más me acuerdo fue el primer gran lanzamiento me quedo un poquito de vuelta a ver a ver esperamos un minutito chicos lo de dirección general también pregunten yo sé que hay muchas preguntas de marketing pero ahí estamos con el primer gran lanzamiento sí primer gran lanzamiento escuchamos hasta ahí crema dental colgate control sarro fue el primer producto grande que me tocó ser el responsable completo del lanzamiento y fue un buen lanzamiento y no tuvo por ahí el impacto de otros productos ¿ahora? ahí estamos de vuelta crema dental colgate control sarro fue el primer gran lanzamiento y por eso lo recuerdo más yo mientras mientras los chicos de dirección también preguntan voy a interrumpir con otra perdoname Ceci para animar a los chicos de dirección general te voy a preguntar por algo Cris que vos lo viviste vos como jefe y vos como colaborador y vos como par esa es una pregunta que no aparece en los libros también que es la relación del director general con el director comercial la relación del director comercial con el director financiero y la relación de ese triunvirato que en el tipo de compañías que trabajamos nosotros es la mesa chica de las decisiones no sé si coincidirás ahí es donde normalmente se toma el 80% de las decisiones y ese es el triunvirato absolutamente de acuerdo contigo ¿y cómo es la relación? ¿cómo eras vos con tu jefe cuando tenés un director general y cómo eras vos con tu director general para digamos tu director comercial y para los costados? tuve suerte cuando fui director comercial en Stafford Miller el que era mi jefe tenía un año más que yo nos llevamos muy bien éramos contemporáneos él venía de la industria farmacéutica yo no entonces él trae una experiencia y yo trae la experiencia de consumo entonces creo que complementa tuve la suerte porque complementamos bien entonces yo tuve una experiencia digamos suave porque a veces uno se puede volver competidor del director general porque uno aspira a esa posición y con finanzas en particular porque en Colgate cuando yo empecé la carrera y te acordarás bien vivíamos con finanzas porque vivíamos en crisis hiperinflaciones devaluación o sea finanzas era más importante habría que decirlo que marketing porque si no nos sobrevivíamos entonces de chico aprendí a desarrollar muy buenas relaciones con áreas de finanzas y siempre los tomé como socios y no como cuestionadores del plan etcétera porque tuve esa digamos dentro del problema de las crisis tuve la suerte de trabajar con ellos y al final es el que administra el dinero y uno sabe que es muy importante tenerlos entonces siempre tuve buenas relaciones mirá como como lo describiste muy bien y como te acordás cuando yo me entrevistan a Colgate me dicen que voy a trabajar en marketing y que voy a hacer brand y cuando entro me dicen no tu puesto ahora va a trabajar con marketing pero va a depender de finanzas porque vos sos el control de todo eso y yo me agarraba la cabeza porque claro era una posición dificilísima era el malo en el departamento gracias a Dios encontré gente como Chris que me ayudó pero era tremendo porque como vos lo describís es una posición tremenda crisis y cambiábamos la lista de precios dos veces al día te acordás yo siempre recuerdo hay que estar bien con Gabriel porque si no te corta el presupuesto eso es lo que me acuerdo Gabriel dice que marca el dinero hay que tenerlo bien bueno muchas gracias sabes no sé si coincidís la relación más compleja es la relación para mí del director comercial con el director general porque normalmente el de finanzas no se ve amenazado el director general no se ve amenazado por el de finanzas el que la línea más caliente es el comercial entonces como que te hacen el 2-1 los financieros entre el financiero y el director general y el de marketing lo dejan ahí es como que es una posición si vos me decís una posición para ser gerente general es pasar por brand manager o product manager y la posición más complicada en la compañía lo que sería el director técnico en el fútbol es el director comercial no sé si es así el marketing y ventas a ver si coincidís sí porque al final el director comercial la siguiente posición es ascender entonces de alguna manera el gerente general te puede ver como aliado como competidor y por otro lado el gerente general había algunos que usaban a finanzas para pegarle al marketing eso también pasa yo no quiero que se mande al financiero a frenarlo pero al final lo que uno tiene que hacer es entender quiénes son los jugadores y si yo quiero ser exitoso yo tengo que saber cómo combinar en ese grupo gerencial cómo moverme bien justamente para evitar piedras en el camino uno tiene que saber el manejo personal es un tema y creo que cuando dijimos habilidades hoy en día el manejo personal para moverse es fundamental quien tiene esa habilidad personal tiene muchas más oportunidades que el que no la tiene ¿no? o sea el manejo digamos las relaciones y el manejo personal las relaciones las relaciones interpersonales en organizaciones que todos sabemos que son muy las corporaciones son tremendamente políticas lo sabemos claramente entonces uno tiene que saber manejar eso exacto seguimos si chicos de dirección miren que además de una experiencia inmensa en marketing tiene una experiencia inmensa en dirección de hecho supuesto actual es de dirección general y fundamentalmente es un coach así que natural y certificado y su proyecto así que también incorpórense en rápido a las preguntas sigamos es sí sí vamos a la pregunta de Cristian de Aloia por favor hola Cristóbal buenas tardes ¿cómo estás? hola bien Cristian ¿cómo estás? bien te hago una consulta estabas hablando mucho del tema de los trabajos en equipo que te había dicho Gabriel y mi pregunta es ¿qué diferencia hay en los trabajos de equipo en los años 80 con los de la actualidad? yo creo que en los años 80 claramente era más de dirigir de decir es por aquí es por allá era más de dar dirección y tareas y hoy es mucho más de liderar a través de convencimiento claramente hoy en general hay que hay que venderles la idea la gente y la gente se suma naturalmente antes era más quiero que hagan A B o C era más direccional ¿no? hoy se requiere habilidades mucho más suaves en general para manejar el tema aunque a veces hay que manejar la parte dura pero claramente eso es una una diferencia y hoy probablemente en algunas compañías las compañías de tecnología probablemente las estructuras organizacionales sean mucho más libres de lo que era antes donde los puestos eran mucho más estándar las áreas mucho más los organigramas eran mucho más claros hoy hay una interconexión mucho mayor entre equipos multidisciplinarios para lograr una tarea antes era claramente cada uno se sentaba por su lado entonces creo que ha habido una evolución importante por esa parte muchas gracias gracias y voy a dar paso a una dirección así se animan más y después seguimos con marketing vos vas a ver Cris que muchas veces los chicos dicen su nombre y hablan de un equipo o algo son marcas los equipos cuando ellos te dicen de marketing hunter cuando te dicen deseo su generis porque ya el primer trabajo es crear una marca la marca de su equipo y en dirección la marca de su team directivo vamos con Fiorella hola Cristóbal un gusto muchas gracias por compartir la experiencia con nosotros nos comentabas que estabas preparando un sucesor queríamos saber cómo lo preparás Gabriel que es una persona de mi equipo él estaba en la agencia cuando yo lo traje él está en la parte de asuntos públicos la parte de asuntos públicos es una asociación es el que normalmente ve como yo digo el tablero completo de ajedrez hay gente muy especializada en áreas técnicas él tiene número uno una habilidad muy grande de relaciones interpersonales claramente tiene esa habilidad con todo el grupo y fue interesante cuando yo entré él tenía buen conocimiento político y yo no y cada vez que yo terminaba una reunión se subía al auto y me decía Chris te puedo dar un par de sugerencias yo decía yo tenía no sé 58 59 años y él tenía 30 y me estaba dando sugerencias de que esto es una persona muy capaz domina la agenda tiene una visión como dije mucho más amplia pensamiento crítico yo creo que ve más allá de lo que ve la mayoría entonces y lo que yo le di fue nombró la fortaleza de la agenda porque pudo empujar mucho con los directores generales que obviamente no es fácil moverlos en este tiempo así que posicionamos la agenda y la estrategia entonces él creo que tiene esas habilidades absolutamente naturales y lo que le hice fue darle un poco de estructura de cómo manejarse con los directores en estos tiempos y presentarla a toda la gente que yo conozca para cuando él llegue la transición porque conozco mucha gente y lo hice participar en todas mis reuniones para que tuviera él conoce el 100% de lo que tengo en mi cabeza y además lo he mandado a programas de entrenamiento entonces lo desarrollé y la verdad si se logra y si los directores lo aceptan creo que va a ser una transición con una persona mucho más joven que va a traer todos los beneficios del conocimiento de plataformas y de todo este tema digital que él por supuesto trae mucho más que yo esto es excelente porque muchas personas creen que la sucesión es un hecho no es un proceso si te vas hoy mañana otra persona no puede ocupar tu lugar de la noche a la mañana si no está preparado es todo un proceso y es lo que vos estás haciendo hay que trabajar con la gente hay que acompañarlos para cuando lleguen estén listos para tomar la estafeta de un día para otro y además por su edad él le puede dar muchísimos más años a la organización y continuidad perfecto hay otra pregunta de Agustina Agustina Escalzo y después seguimos con marketing seguimos con todos pero así me encanta que esté también dirección presente hola buenas tardes ¿cómo estás Cristóbal? gracias por compartir con nosotros tu experiencia para ambas cátedras es realmente muy valioso lo que te queríamos preguntar desde nuestro team directivo SEO Update es si nos podés contar cuáles crees que son las cualidades o tus capacidades que veía las personas que trabajaban con vos que te consideraban como un líder un coach natural perdón y lo que hacía que realmente ellos te tomen como un referente indiscutido en la organización te voy a dar el ejemplo en Sharing Plow que estuve muchos años y yo trabajé mucho con recursos humanos y fue la gente de Sharing Plow sobre todo que me decían en recursos humanos a ti yo debo decir que soy un jefe bastante exigente no soy fácil pero tengo esa facilidad de conectarme con la gente algo que yo hago siempre en la oficina siempre yo en lugar de hablar con la gente me levanto y voy a las oficinas de la gente siempre me siento con la gente hablo conozco cuando estaba en Sharing Plow yo tenía equipos de 250 personas y conocía a todas por el nombre creo que llamarlos el día del cumpleaños mostrar interés en la persona más allá de la exigencia creo que la gente lo valora mucho ¿no? el hecho seguimos ¿seguimos Ceci? sí se cortó ¿no? no a ver sí, sí, sí perdón me parece que no llegó a terminar de responder me acuerdo ahí vemos ahora vemos a ver pobre está con problemas de conexión sí a ver Cris no sé hasta dónde llegaste estabas con Sharing Plow estabas con Sharing Plow explicando el estar cerca de la gente compartir y creo que soy una persona de confianza y la gente tiene la posibilidad de contarme lo profesional lo personal como que siempre siempre fue un confidente de toda la gente en las organizaciones y creo que eso lo aprecia mucho y creo que le dijiste si alguien necesita algo y viene conmigo yo no tengo problema en pasarme media hora explicando o sea si alguien tiene una duda aquí estoy para contestar preguntas y creo que eso la gente lo aprecia mucho qué bueno sí estar cerca de la gente es clave sí, sí muy cerca la siguiente pregunta perdón sí, la siguiente pregunta la va a realizar Evelyn Campos por favor bueno buenas tardes Cristóbal soy Evelyn del equipo de Marketing Hunters y quería preguntarte algo más personal capaz qué es lo que te apasiona del marketing pero a mí lo que me apasiona y siempre me apasiona del marketing es y siempre lo he dicho yo me mido qué recibí y qué dejé cuando me fui y cuando uno se va y ve que la marca o lo que uno maneja tiene más valor o valor percibido porque muchas veces el producto sigue siendo lo mismo ¿no? un producto cuando uno recibe no cambia pero el hecho que todo el mundo diga todo y a mí siempre me gustó que la gente dijera que la marca tiene mi personalidad es intensa va para adelante o sea de alguna manera uno dice bueno están diciendo la personalidad y yo creo que si uno le puede traducir eso a la a la marca eso me da mucha pasión en el caso de la asociación hoy somos referentes en México y esa referencia que se ganó creo que lo que me apasiona es que hoy hoy somos muy reconocidos no éramos reconocidos antes y yo creo que ese es el el marketing que hace el equipo y lo que hacemos es nada más darle continuamente más valor a una marca que ya estaba y el valor es confiable me resuelve me trae nuevas ideas trae nuevos proyectos y eso es lo que es marketing muchas gracias de nada muchas gracias Cristóbal ahora pasamos a la pregunta de Giselle Díaz de dirección general por favor Giselle López creo Giselle López perdón te anoté mal perdón Giselle te anoté mal no pasa nada Cristóbal buenas tardes desde SEO Sui Generis te queremos preguntar cuál es la problemática habitual que encontraste en las diferentes empresas que vos dirigiste yo creo que mira a mí me tocó en general y soy considerado una persona que puede resolver temas complejos y en general entré en posiciones donde había o problemas de posición de la empresa o problemas de ¿se escucha ahí? sí posicionamientos de empresa siempre he encontrado problemas relativamente fáciles de resolver si uno tiene convicción y decisión a veces era un tema de distribución a veces era tema que el equipo realmente no tenía la preparación que se necesitaba entonces ahí uno tiene que estar listo para tomar decisiones decisiones de marketing decisiones con la con la gente pero siempre me encontré con diferentes problemas y un jefe mío siempre me dijo no vayas a una compañía que va muy bien porque siempre van a decir que el resultado fue tu antecesor de una compañía que no va bien y si tomas las decisiones adecuadas rápidamente van a ver el valor de por qué te llevaron y eso es lo que he hecho muchas gracias gracias ahora vamos a escuchar la pregunta que tiene para hacerle Hernán Lai adelante Hernán hola qué tal buenas noches Cristóbal un gusto hola tenés tenés de conocimiento mi edad así que la verdad que te escucharía todo el tiempo de una experiencia enorme es un gusto escucharte y te quería preguntar a qué empresa vos si pudieras volver o volverías si volverías ¿no? y por qué yo te diría tuve tuve tres empresas que me marcaron muchísimo Colgate Palmolive fue la primera empresa de marketing una compañía maravillosa de hecho la única compañía creo de todas las que yo trabajé que no se ha vendido es Colgate después tuve la transición de Quaker después Taffer Miller fue la compañía que me permitió manejar marketing y ventas y traerme a México como director general una compañía pequeña pero fue una experiencia maravillosa porque una compañía pequeña uno tiene que hacer mucho más que una compañía grande y creo que después de una transición llegar a Shedding Plow fue una experiencia Shedding Plow fue una máquina de marketing y de ventas extraordinarias muy agarrida fue maravillosa pero si veo después de cada empresa siempre hubo una transición y otra gran empresa y una transición y después de pasar por Quintile que fue una buena experiencia ahora a mí ha sido una experiencia nunca imaginada de poder estar sentado con los 60 líderes del país pero es una experiencia que es la que voy a cerrar mi carrera y hacer marketing de una asociación eso tal vez sea el desafío más grande y también me ha llenado así que soy un afortunado que tiene por ahí cuatro patas a la mesa en cuanto a que es lo que me gustó y ojalá no tuviera la experiencia y tuviera tu edad pero bueno ¿qué vamos a hacer? Hice otra pregunta que tiene que ver con esto allá por el 83 hablaste del category manager que era es relativamente nuevo yo trabajé varios años en Carpool como category manager y Colgate de hecho era como la meca para nosotros considerado ¿cómo era en los 80 el category manager? esa fue ¿me escuchás? sí, escucho escucho sí, esa fue la época de los planogramas y ahí cuando empezó yo recuerdo de hecho había un ejecutivo de Colgate un uruguayo que lo mandaron a manejar ese negocio y todo el mundo dijo este lo pasaron a un costado porque no tiene oportunidad y después se volvió una estrella porque eso fue eso fue el tema de categorías en el autoservicio ahí fue donde empezó toda esa época antes no existía el famoso planograma la rentabilidad por centímetro no sé cómo lo medían eso fue eso fue una revolución y me tuve la suerte de estar en esa época bueno muchísimas gracias Cristóbal con mucho gusto muchas gracias ahora vamos a escuchar la pregunta de Tamara Jaimes adelante Tamara hola buenas noches cómo está Cristóbal hola Tamara desde SEO sin queremos saber cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar ocupando una posición directiva yo creo que lo comentaba las decisiones más difíciles es cuando uno tiene que separar a alguien de una posición porque no está pudiendo serlo en particular recuerdo en en tuve que quitar un par de personas que yo apostaba que podían dar la posición no la pudieron dar y ahí me sentí culpable porque sentí que probablemente por tiempo no le no le dediqué la atención necesaria para trabajar en unas áreas cuando tuve que tomar la decisión por dentro dije que yo fui parte del problema por no haberles dado el tiempo y lo tendría que haber analizado antes pero siempre siempre las decisiones más difíciles pasan cuando son decisiones de personas muchísimas gracias de nada muchas gracias y ahora vamos a escuchar la pregunta que tiene para hacerle Jessica Wolf hola Cristóbal buenas tardes muchas gracias por tu tiempo bueno desde Caigo Rojo queríamos consultarte cuál de todos los lanzamientos que hiciste que nos comentaste que fueron un montón representó un desafío pero por el hecho de que tuviera alguna complejidad o alguna complicación y en ese caso cómo hiciste para superar los obstáculos como para poder tomar la experiencia muchas gracias yo diría que uno que viene a la mente fue Gatorade cuando lanzamos Gatorade Quaker no tenía fuerza de ventas y la distribución la hacía Bagley la compañía de galletitas y cuando voy a la plana mayor de Bagley que era una compañía increíble me dicen cuánto va a costar Gatorade cuatro veces versus coca ellos tomaban a coca dice cuatro veces más este producto no se va a vender no lo vamos a distribuir y entonces tuvimos que rápidamente decidir que íbamos a hacer la distribución nosotros tuvimos que hacer un plan de distribución tuvimos que adquirir dos camionetas contratar dos personas y generar un plan de distribución que yo no tenía la menor idea hicimos ese plan de distribución primero muy focalizado porque no teníamos muchos recursos y como le decía Gabriel la primera semana vendimos dos cajas la segunda vendimos ocho vendimos cincuenta quinientos y en pocos meses Bagley que era una compañía absolutamente una máquina de marketing claramente se equivocó porque no entendió el concepto y nosotros con muy pocos recursos y yo creo más deseos que otra cosa arrancamos un éxito sin precedentes en Argentina wow muchas gracias de nada gracias gracias ahora vamos a pasar a la pregunta de Mireia Terrazas hola como está buenas tardes queríamos consultarle por un debate que ya ha surgido en la clase del día de hoy si usted creía que la estructura debe seguir a la estrategia o la estrategia debe seguir a la estructura bueno perdón se me cortó ah ok ¿puedes repetir la pregunta Mireia? si la consulta era por un pequeño debate que había surgido en la clase de hoy sobre saber si la estrategia debía seguir a la estructura que tenía la organización o la estructura debía seguir a la estrategia que plantea llevar en marcha la organización yo creo que la estrategia viene primero y muchas veces cuando se hacen estrategias nuevas se genera estructura creo que Quaker fue un buen ejemplo cuando decidimos eso con Gatorade tuvimos que rehacer toda la estructura y lo he visto en muchas organizaciones y aquellas que evolucionan porque hay que decir desde que yo trabajo hay muchas grandes marcas que han desaparecido del mundo que ustedes no conocen porque son muy chicos justamente porque no se supieron adaptar a los cambios y creo que hoy en día si hay algo que uno tiene que saber es adaptarse y tener esa capacidad de flexibilidad y ver los nuevos mercados porque claramente va a haber problemas y ahora después de esta pandemia claramente viene una época de mercados que van a crecer fuertemente mercados que van a ser afectados entonces creo que esta pandemia que nadie la quiso va a traer cambios muy importantes en sectores y claramente va a haber que repensar estrategias y adaptar estructuras a eso y si yo un poco obviamente respeto todo tipo de preguntas y la de Cristóbal fue extraordinaria no hay duda casi no hay posibilidad de debate las compañías tienen que estar orientadas a resultados y si yo condiciono a una compañía por la cultura que tiene está condicionada a la desaparición primero la estrategia como bien lo señaló Cris y a raíz de eso tenemos que hacer ajustes obviamente obviamente tenemos que garantizar una cultura que digamos pueda aplicar esa estrategia y si eso no se puede hacer o cambio la estrategia o cambio la cultura y es allí donde vienen temas muy delicados donde las compañías deben reorganizarse que no es lo que le gusta a nadie pero no es factible y yo que soy futbolero si yo tengo todos defensores y quiero armar un equipo ofensivo muchachos tengo que comprar delanteros ¿sí? entonces es tan sencillo como eso siempre la estrategia les va a mandar el camino obviamente no es sencillo el acople cultural pero tienen que hacer un fit ¿sí? si ustedes tienen una cultura que no puede garantizar aplicar la estrategia o cambian la estrategia o cambian la cultura y cambiar la estrategia puede ser quedarse donde estamos o desaparecer no sé si coincidís Cris pero esto es aunque quede bonito ponerle otras palabras es tan crudo como eso pusiste el tema de cultura arriba de la mesa y no hay duda del impacto de la cultura que es la parte que no se ve la estrategia está escrita lo que no se ve es la cultura entonces uno tiene que ver y yo veo muchas compañías pharma que cambian estructuras porque dicen cambiamos la estrategia pero no cambian la cultura entonces lo único que cambian es el título del negocio pero después lo veo actuando exactamente y se lo digo a los líderes les digo veo que están cambiando cada dos años lo hacemos pero yo veo a la misma gente pensando igual le digo perdónenme pero los que hablo no veo el cambio el cambio el cambio es eso no es marketing eso nada más cambiar nombre eso es administrativo revolucionario es otra cosa y sigue habiendo los errores de grandes compañías que tienen un volumen tan grande que mantienen el éxito pero va a ser muy complicado y saliendo de esta crisis y no hablo del cambio en lo que es las soluciones digitales porque ahora sí veníamos resistiendo ahora viene una transformación muy grande y vamos a ver quiénes son los adoptadores tempranos y quiénes no lo son y aquí va a haber cambios muy importantes de liderazgos porque viene una época que desconocemos pero claramente va a ser diferente a lo que veníamos viviendo sí más que un cambio más que una época de cambios es un cambio de época exactamente y el tema es que la estructura sí o sí debe seguir a la estrategia los problemas son con la cultura es tremendo eso si lo habemos vivido nosotros ¿no? tremendo y las fusiones pero bueno muy buena pregunta adelante seguimos si continuamos con la pregunta de Tamara Navarro adelante Tamara hola Cristóbal bueno muchas gracias por el tiempo los líderes siempre dejan una huella o un legado en los que lo siguen ¿cuál es el legado que cree usted que dejó en sus colaboradores? yo el legado que creo es que yo salgo todos los días como si fuera el último día trato de dar todo hay días muy buenos regulares y otros no tanto pero yo todavía todos los días me levanto y salgo realmente con toda la energía y creo que algo que pueden decir todos es que no permito que nadie esté en zona de confort cuando están en zona de confort todos los días los desafío cada lunes que tengo reunión con mi equipo yo con algo nuevo diferente justamente para que no se anclen en algo tradicional y creo que eso probablemente sea algo que me reconozcan y cuando han necesitado ayuda trabajando con ellos o después saben que siempre me tienen cerca muchas gracias muchas gracias continuando vamos a escuchar la pregunta que le va a hacer Emanuel Jaime adelante Emanuel hola buenas tardes Cristóbal hola Manuel una pregunta es ¿qué tan importante es para vos la sustentabilidad a la hora de lanzar un producto? yo creo yo creo que es yo creo que es fundamental en estas épocas hace 40 años no se hablaba mucho de eso hoy yo creo que es importante y es importante para los consumidores y para toda la gente en el mercado el tema de sustentabilidad yo hoy en la asociación y nosotros hablamos de modelos sustentables nosotros en nuestra estrategia ahora al 2030 hablamos de todos los proyectos que tenemos que llevar a cabo tienen que tener un fin de sustentable y sustentable de vuelta veníamos bien pero bueno ahí estamos Cris estaba con lo sustentable no sé si me escucharon bien ahí seguí de lo de sustentable si podés redondearla mejor si no yo creo que yo creo que lo sustentable es fundamental hoy la sociedad nos está pidiendo que todos los negocios sean sustentables creo que eso es una marca diferencial y parte del marketing de las de las compañías y eso y eso no es solo marketing sino lo tiene que vivir desde el líder yo creo que eso es importante y eso tiene mucho que ver con los famosos objetivos de desarrollo sostenible y sustentables al 2030 muchas gracias Cristóbal y buenas tardes gracias muchas gracias ahora tenemos una pregunta de Cristian D'Aloia no sé si preguntaron Yolanda y Julieta no te olvides creo que también están no sé si ya preguntaron pero no importa podemos ir con la de Cristian pero después anotate no sé si ya preguntaron Yolanda y Julieta que están las preguntas ¿Líder se nace o se hace? es una pregunta difícil yo creo que hay yo creo que hay líderes que naturalmente aparecen desde chico pero yo creo que uno se puede yo creo que uno puede trabajar muchas áreas yo creo que si uno puede mejorar comunicación si no lo tiene creo que si uno lo identifica de joven y lo ayudan a desarrollar ciertas áreas creo que uno puede mejorar muchísimo entonces creo que hay líderes naturales si los hay pero también mucha gente que se ha ido formando en el tiempo por supuesto que sí gracias gracias sí la de Julieta ya la escuchamos y ahora vamos a escuchar la pregunta de Yolanda Rivero buenas tardes ¿me escuchan? sí hola Cristóbal bueno muchas gracias por este tiempo compartido con nosotros la verdad muy bueno bueno más o menos igual ya respondió un poco esta pregunta es que con toda su trayectoria profesional y su experiencia si se considera un líder o sea yo diría que sí pero bueno quería saber qué dice usted mira eso no lo sabría decir habría que preguntar habría que hacer una encuesta con 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 la gente que trabajó conmigo creo que tengo en general buen respeto de la de la gente buena apreciación yo sí puedo yo sí tengo sí puedo mencionar mucha gente que trabajaron para las cuales yo trabajé que son grandes líderes algunos muy diferentes casi todos bastante fuertes y duros en su estilo no necesariamente light pero por lo menos trato trato de dejar una buena huella de por lo menos tratar de ayudar a la gente y por lo menos si tengo aprecio al final de las etapas me siento me siento contento sí sé que mucha gente me ha dicho y esto me halaga mucho volvería a trabajar contigo eso eso me hace sentir bien muchas gracias Cristóbal de nada muchas gracias también tenemos una pregunta de Facundo de Enrique muchas gracias Cecilia buenas tardes a todos buenas tardes Cristóbal Gabriel hola mi pregunta en sí es había comentado que en el marketing era muy importante saber llegar a la gente y además saber ofrecer un buen producto ¿alguna vez que llegó este mensaje de algún producto de la competencia que ustedes no supieron detectarlo para con su público en sí? déjame sí seguramente hay por ejemplo y te voy a dar un ejemplo cuando cuando y esto es un ejemplo de Colgate Colgate en Estados Unidos era líder mundial en crema dentales pero no lo era lo había perdido en Estados Unidos con Crest cuando yo estaba y de golpe cuando teníamos la crema dental nada más para anticaries Colgate define como una oportunidad el tema de genquivitis si hace inflamación y lanza un producto no crece y Crest inmediatamente lanza un producto para control sarro y volvió a tomar 10 puntos de ventaja la oportunidad la pudo haber detectado Colgate pero no la detectó y en esa época Crest le sacó 10 puntos después Colgate lanzó el control sarro y finalmente tomó el mercado pero ahí fue claramente que en investigación de mercado Colgate identificó una posición una oportunidad pequeña y Crest identificó una posición una oportunidad mucho más grande y le sacó provecho así que en las investigaciones de mercado muchas veces hay oportunidades ocultas que empresas no ven ese fue un claro ejemplo donde nos pegaron no recuerdo otro en este momento pero ahí fue claro cómo nos pegó Front and Camera a nivel global creo que respondió mi pregunta muchas gracias Cristóbal con mucho gusto gracias Cristóbal ahora escuchamos la pregunta de Bárbara Robledo por favor hola Cristóbal buenas noches hola Bárbara les deseo si generis queríamos consultarte qué consejos da para que un profesional pueda desarrollar sensibilidad social en su gestión como directivo primero hay que estar yo creo que hoy si uno está hoy muchas empresas tienen esa área y bastante desarrollada creo que si uno está buscando empresas debería uno checar qué empresas tienen esa digamos esa claridad de concepto para trabajar en 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 esas áreas y si no acercarse a ONG no conozco cómo está el mercado en en Argentina pero claramente se empezó a desarrollar bien en en México yo he tratado de acercarme a todo esto grupo número uno para aprender más porque me interesa pero no no fui educado en en el área pero creo que hay que si uno busca empresas con eso claramente uno puede ver en las páginas qué empresas muestran una clara visión hacia hacia proyectos sociales y yo creo que ese sería el a ver quedamos Chris ahora se escucha ahí estamos ahí está vamos a tener que decirle a don Carlos Slim que mejore la comunicación ¿no? ¿qué tenés allá? no sé qué pasa con este sistema pero bueno Slim es una de las fortunas mayores del mundo aclarémosle a los chicos ¿no? en México maneja todo ese hombre es un dueño del planeta más o menos sí la tiene él la tiene claro lo que hay que hacer así es y continuamos sí quedó una una pregunta de Gonzalo Mancilla de marketing adelante Gonzalo quizás se cortó si quieren continuamos con otra pregunta y después retomamos con Gonzalo ¿les parece? sí Martín Cestito te escuchamos bueno Cristóbal buenas noches hola ¿cómo es el futuro de las organizaciones post-COVID-19? vamos a ver cómo salimos hay sectores que evidentemente todos los sectores que tienen con tecnología digital se van a acelerar por obvias razones muchos sectores van a estar golpeados se me ocurre hotelería compañía las líneas aéreas porque claramente inicialmente menos gente va a estar viajando entonces el negocio por ejemplo de restaurant va a caer porque la gente no va a salir no va a saber qué hacer si ir o no a un restaurante entonces yo yo creo que vienen momentos de cambio vienen momentos de oportunidades se lo decía el otro día un grupo de emprendedores en áreas de salud en soluciones para atender pacientes fuera del hospital entonces creo que vamos a ir viendo y yo voy a estar muy atento a aquellos emprendedores y la gente que tiene estas visiones de encontrar oportunidades que claramente va a haber y va a haber sectores inicialmente golpeados también es cierto que una vez que haya una vacuna que deberá ser entre año año y medio podremos todos salir con más seguridad pero habrá que ver qué industria van a poder sobrevivir esta época y también que los gobiernos entiendan eso y sepan apoyar a todo este tipo de empresas pero va a ser vamos a estar observando todos en las siguientes semanas en la medida que se van abriendo los mercados y vamos a estar viendo en Estados Unidos y Europa que están adelante nuestro a ver cuál va a ser las nuevas tendencias gracias hay una pregunta de Lucas si tenemos una pregunta de Lucas Magnota si gracias Cristóbal gracias por tus experiencias realmente escucharte y tener que salir a competir al mercado es jugar con ventaja y la pregunta sería qué sabes hoy acerca del liderazgo que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando tu carrera a mí me hubiera gustado mucho desde chico claro cuando yo era chico el tema de coaching no era un tema que existía de hecho cuando yo empecé en marketing marketing era bastante nuevo marketing era una carrera relativamente nueva cuando ¿me están escuchando? sí sí se escucha digo marketing era una carrera muy nueva empezó en los 70 y muy nueva yo creo que si hubiera tenido esa si alguien me hubiera hecho un test vocacional que usa mucho más y si alguien hubiera podido entender en mí que yo tenía eso que yo no lo supe probablemente eso me hubiera ayudado mucho yo reconozco que ahora soy más político por mi posición pero muchas veces en las corporaciones yo siempre tenía unas ideas diferentes y muchas veces topé con con fórmulas tradicionales en compañía por pensar diferente y hoy gracias a la experiencia que tengo hoy tengo mucho más manejo político y de situaciones que cuando estaba en compañía por ahí tenía y no tenía a veces ¿no? entonces eso yo creo que lo hubiera podido capitalizar y probablemente hubiera terminado haciendo algo diferente si lo hubiera sabido hace 30 años claramente yo Cris quiero quisiera y la pregunta me pareció extraordinaria yo quisiera tener la experiencia que tengo hoy con la edad de mis hijas yo quisiera tener el pelo largo que tenía hace 40 años con la experiencia de hoy pero ya no puedo pero bueno bueno mirá acá estamos es el costo de la edad y yo puse a mis hijas porque yo creo no 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 digo que la tengan fácil no sé tu caso pero la hago sintética ¿no? para comparar cómo los chicos pueden aprovechar yo perdí a mi papá cuando no había cumplido 4 años mi mamá apenas terminó el primario porque vino de la guerra en mi familia no había ningún profesional clase media media baja no podía acceder a ningún lado con lo cual mi destino era sacrificio ¿no? no tenía quien preguntarle nada ¿qué iba a preguntar? ¿a quién le iba a preguntar? marketing si nadie sabía lo que era ¿a quién le iba a preguntar? negocio licenciatura en administración ¿qué es? bueno me hice en un contexto peleando como pude ¿sabés? yo estudié aproximadamente nueve años siete años de grado cinco y medio para la carrera de contador siete años y medio y dos más para la carrera de licenciado ¿sabés cuántas entrevistas y cuántos invitados vi en siete años y medio en la facultad? siete años y medio imaginate es importante ninguno ninguno en siete años y medio ningún profesor me trajo alguien un invitado ninguna jornada ninguna conferencia estaba en un tubo venía el profe hablaba se iba venía otro hablaba se iba cosa de locos con lo cual no tuve en quién inspirarme fue terrible por eso cuando yo empecé a conocer gente como vos gente como Gustavo Gil que lo conocen amigos para mí fueron tremendos la ventaja que hoy tienen los chicos no digo de escucharme a mí que ya deben estar cansados pero de escucharte a vos de escuchar personas que ya transitaron ese camino no para hacer el mismo camino pero hay muchísimas cosas que tienen yo hubiera no sé no digo pagado dado lo que no tengo lo que no tenía en aquella época por haber podido acceder cuánto te cambia la vida un buen mentor un consejo de un buen coach no tiene precio poder acceder a eso no tiene precio y lo digo yo que soy bastante inclinado a tener base teórica pero las experiencias de las personas encontrar un buen coach tener un buen padrino en la carrera que te vayan guiando que te vayan mostrando es extraordinario y es lo que le digo a mis hijas y bueno obviamente que algunos no se dan cuenta otros no se dan cuenta pero yo no lo disfruté y por eso quizá trate de volcar lo que yo no tuve que yo lo accedí después yo en realidad mis grandes bueno uno aprende de todo el mundo pero yo aprendí más en las empresas para mí haberte encontrado personas como vos haber encontrado Jerry Plough la escuela de la vida y después adelante en Alcon en Galderma haber trabajado con CEOs internacionales viste los CEOs de Casa Matriz que uno ve en el libro tenés esas experiencias que Jairo te diga cómo llegó a gerente general vendiendo jabones tenía otro en Alcon que era el vicepresidente vicepresidente de la compañía y te decía cómo él se peleaba en el bronze para vender bueno a mí me enseñó muchísimo eso por eso para mí chicos pueden pueden tienen un fast track tienen un camino rápido no para que se haga la carrera rápida sino para aprender de los errores de los demás para aprender de las experiencias de los demás por eso creo que una tarde como hoy y como gracias a Dios algunas otras que tenemos en Lomas para mí tiene un valor yo aprendí muchísimo y tengo 61 años si yo hubiera escuchado esto a los 22 años cuando me estaba recibiendo ¡ay Dios! no miento chicos no tuve una charla de ningún invitado en 7 años y medio de carrera fui una vez yo por mi intención a una jornada un profesor me llevó a su estudio ¡that's all! ¿qué opinás Cris? sí también en esa época no estaba muy desarrollado nada y como decía los profesores venían y daban fórmulas matemáticas yo recuerdo los profesores así y yo reconozco que yo me recibí con calificaciones bajas nunca fui muy nunca nunca lo mío fue de buenas calificaciones me recibí pero no no había práctica y como yo te dije cuando yo estaba al final y en la UAD tuve que hacer una profesión en la clase de productos de un plan de marketing yo justamente había trabajado en una compañía pequeña con alguien que había sido director comercial de Levi Strauss los jeans y me dio un montón de inversión de mercado más la formación que me dio mi gerente de marca en Colgate que era Carmen García de hacer un plan junté eso lo presenté y ese sí ese trabajo me lo mandaron a la biblioteca ahí uno ve inmediatamente la diferencia cuando ha empezado a trabajar cómo hace uno diferencia entonces claramente la experiencia y los consejos y el ver las decisiones de otros y uno medir lo bueno y lo malo en situaciones enseña muchísimo y los errores también enseñan uno aprende de las equivocaciones yo aprendí muchísimo de mis jefes y los comentarios de mi jefe y cómo me fueron guiando en tomar decisiones de vida de decisiones de carrera vos hoy dijiste Jairo te dijo tenés que tener exposición internacional y eso para vos fue netamente inspirador y te sirvió para tomar una decisión tan crítica o tan clave en tu carrera como irte de la Argentina y a mí una vez me dijeron si vos te vas de la Argentina no pensés en volver y eso a mí me jugó como decir uy y lo más no voy a ver a Racing y lo más no voy a ver a Racing y cada vez que tenía una oportunidad internacional y vos sabés que tuve viajaba muchísimo incluso le cedí una posición importantísima en México a un compañero porque si él la quería y lo teníamos preparado anda vos que tenías muchas ganas de ir y para mí me gustaba pero él quería ir y bueno te cedo México es más importante pero anda vos porque me costaba tomar decisión porque alguien me dijo no te vayas con la idea de que vas a volver y a mí me quedó a mí me quedó esa sensación porque yo me iba si sabía que volvía y me dice mira no sabés si vas a volver y las vueltas son muy difíciles y vos me comentaste el otro día que después vos para volverte era muy difícil no es tan sencillo si no es fácil tomar la decisión de volver no y entiendo entiendo el amor por Lomas pero decir no me fui por Racing eso si no te lo voy a entender nunca buenísimo no lo entiendo pero bueno bueno yo si quiere alguna pregunta la podemos hacer pero te voy a decir dos cositas después de que cerremos con las preguntas de los chicos yo te voy a pedir a vos que vos nos des un feedback que vos nos des nosotros vos sos un buen coach y nosotros aceptamos tu feedback tu feedback puede ser lo que vos quieras particularmente me gustaría además que vos nos digas cómo te sentiste vos como persona porque a mí me hubiera gustado azajarte seguramente estaríamos en la universidad en la facultad daríamos una vuelta nos juntaríamos bueno ambos en aquella época no pero hoy somos los dos del barrio inglés nos juntaríamos en las lomitas a tomar algo si estuviera abierto pero eso lo tenemos que repetir yo ya te formulo no repetir sino vamos a repetir esto pero presencial te voy a buscar donde vos me digas te llevo a la facultad volvemos a la facultad paseamos por nuestro barrio inglés por nuestro barrio inglés de Temperley y nos vamos te dejo insisto Fernández en mi casa paramos el auto ahí y nos vamos a tomar algo ¿vamos? pero por supuesto que sí así que te vamos a tener en la facultad pero bueno que vos nos des un feedback de cómo te sentiste y el feedback que nos quieras dar a nosotros que creas que nos pueda servir para el desarrollo personal y profesional y bueno y después de eso otra cosa aparte otra cosa aparte la última que te pido es que nos des un mensaje final una cosa es el feedback de lo que sucedió hoy y la otra es tu legado tu mensaje final a los chicos lo vamos a separar en dos pero vamos a ver si queda alguna pregunta más así todos los chicos tienen oportunidad de poder preguntar si Gabriel quedan dos preguntas una de Alana Bulacio que la escuchamos Alana por favor hola buenas tardes soy Alana de Home Marketing y queríamos preguntarle ¿cómo es manejar el marketing en distintos países? mi experiencia es que no fue diferente manejarlo en Argentina y México creo que hay principios que son iguales cuando uno va a las góndolas o los anaqueles y uno de los productos de consumo y todo en general el mundo cada vez es más parecido ve cómo la gente se viste cada vez el mundo es más es más parecido entonces creo que hay principios y hay que conocer los canales y todo pero creo que el marketing en general no es diferente probablemente en Estados Unidos haya mucho marketing regional porque el mercado es tan grande que a veces uno domina una región y vende billones simplemente porque es el mercado más grande del mundo pero en general México como Argentina tiene algunas características pero básicamente vender cremas dentales jabones o productos de limpieza cosméticos y productos de consumo o comida no cambia no cambia mucho el marketing por lo menos en mi concepto y lo que yo sé de Europa creo que es bastante estándar un buen mercadólogo la puede hacer en Argentina en México en Estados Unidos si uno tiene lo que hay que tener y uno entiende al consumidor y las ventajas diferenciales uno puede ser exitoso en cualquier país Muchas gracias Cristóbal De nada Muchas gracias y nos queda una pregunta de Ana Fernández Ana te escuchamos Bueno buenas tardes Cristóbal la pregunta que le quería hacer ¿a qué opina del coaching emocional ya que es algo que parece que viene en tendencia? Yo creo que es importante el coaching cada vez tiene más relevancia yo soy coach ejecutivo y me certifico como el coach de vida aunque realmente no lo he ejercido pero sí he apoyado a gente yo creo que hay tantas presiones en el mundo que tener la posibilidad de tener un coach yo creo que es una gran oportunidad de desarrollo y el coach no resuelve las cosas el coach ayuda a que uno encuentre las respuestas a los problemas o a las situaciones entonces yo creo que aquel que decía tener un coach tempranamente es una gran oportunidad por ahí he leído algunos presidentes de corporaciones que dice uno nunca alcanza su máximo potencial si no ha tenido coaching porque eso te ayuda a ver mucho más allá de lo que naturalmente yo soy un creyente tuve coaches a las cuales yo le pagué para que me ayudaran coacheo entonces soy un alto creyente en el tema de coaching sí creo que tenemos mucha suerte los estudiantes y esta generación en tener la oportunidad de escuchar a otras personas y que nos puedan brindar esa esa información que por ahí antes no existía y nosotros podemos desde ese lado ¿no? también formarnos mediante la experiencia y bueno escuchar a otras personas y aconsejarnos en cuestiones que por ahí uno no no es tan fuerte es una buena oportunidad no la desaprovechen sí bueno muchas gracias por su tiempo de nada ¿sabés Cris que tuvimos no sé si queda alguna otra pregunta y mientras vos pensás tu feedback ¿sabés que tuvimos en este ciclo que vamos teniendo de entrevistas? tuvimos gente de España gente de Argentina naturalmente de empresas multinacionales y de pymes de empresas de servicios y de empresas de producto tuvimos gente de los Estados Unidos a vos de México casi un lujo ¿no? porque realmente vimos una riqueza multicultural riqueza de compañías en la semana hicimos un evento que yo después yo te pasé el link si querés verlo tuvimos 20 disertantes de los cuales había un panel de expertos de 6 pero realmente una semana a todo a todo marketing a todo management y bueno la verdad que es un lujo poder estar cerrando esta semana del marketing el día del marketing fue el miércoles con alguien de la calidad personal y profesional como sos vos Cris que nos puede nutrir muchísimo en temas de marketing y en temas de dirección general y en temas de la vida en temas de coaching en temas de qué significa ser expatriado no sé si querés responder algo de los expatriados que a lo mejor los chicos no sé si se dan cuenta lo que significa realmente el término expatriado en términos no solo económicos sino en términos humanos y después bueno si no hay otra pregunta vamos a tu feedback bueno primero gracias Gabriel por la invitación que les digo yo más que retroalimentación es un agradecimiento por este por este espacio que me dan la posibilidad de poder transmitir algo contigo con la universidad con los chicos para mí es una conexión espectacular siempre tengo que decir lo mismo a mí este tipo de interacciones me pone muy nervioso si algo me pone nervioso es que voy a tener que estar con una audiencia y nadie sabe realmente cómo sufro yo cuando tengo que estar delante de una audiencia porque me sigo poniendo súper nervioso pero esto es lo que quiero esto es lo que quiero ahora poder intercambiar transmitir y tener la posibilidad de estar en unos foros aquí en México ahí se frenó de vuelta ¿ahora? llegamos hasta foros ¿he tenido la posibilidad de hacer unos foros en México? he tenido la posibilidad de estar en foros y la verdad todo lo que puede intercambiar con los chicos a mí me gusta me pone muy nervioso pero me gusta mucho poder compartir y intercambiar escuchar las preguntas y más siendo de la Universidad de Loma de Zamora yo soy de ahí muy lindo y decirles yo vivo muy feliz en México pero bueno cuando uno deja un país deja cosas yo voy todos los años mi hijo mayor vive en Buenos Aires voy por lo menos una vez al año a verlo ahora no he podido ir por este tema me encanta estar en Buenos Aires una semana a ver a todo el mundo y por supuesto cuando pueda ir voy a ir a verlos y disfruto México pero siempre salir del país siempre es una decisión muy fuerte irse a vivir a otro país la verdad México me ha recibido bien y yo me siento parte de México hoy pero bueno hoy ya tengo la universidad en el corazón y para mí esto ha sido un de vuelta después de tantos años de no vernos absolutamente espectacular y les agradezco muchísimo y felicidades por el foro por este intercambio por la organización por toda la disciplina que tienen ayudar a los chicos a que escuchen distintos puntos de vista y tomen lo que les sirve y lo que no creo que eso como dijiste ayuda mucho a escuchar otras personas más allá de la parte específica de todo lo que hay que aprender en una carrera que da mucho contenido pero las experiencias vividas no se comparan con nada y la única manera es ir al mercado como digo el partido de fútbol hay que jugarlo la estrategia en la historia es muy linda pero hay que entrar a la cancha y jugar y ahí es donde uno ve el tamaño de las personas y uno tiene que ir y saber que todos los chicos tienen una gran oportunidad de crecer es un área espectacular el área de mercadotecnia y que siempre hay desafíos pero también hay oportunidades sí, qué bueno vos sabés en términos de todo lo que nos estás contando bueno va a ser muy lindo que vuelvas a estar con nosotros es magnífico todo lo que hiciste a mí me pasa algo diferente a mí el público me da una adrenalina positiva lo que no me gusta es estar así parece que estoy como jugando al fútbol solito con la pared viste hoy escuché a alguien que decías como jugar al tenis contra el frontón viste uno está necesitado para mí es insustituible lo humano pero bueno esto no es un sustituto perfecto es un sustituto imperfecto pero nos da la posibilidad de estar con vos ahora que estás en México y la verdad que estoy muy contento muy muy contento mirá arrancamos con 99 personas no sé si había 100 pero 99 que es mucho para que ahora ya no tengas nervios pero tenías un 99 es un bastante y ahora hay 85 85 o sea que estamos muy bien y creo que hay alguna pregunta más si querés ahora te quedaría tu mensaje final pero si hay alguna pregunta más la podemos hacer sé si así los chicos preguntan Gabriel le doy una pregunta de Lourdes Ábalos adelante hola buenas tardes bueno quería consultar cuál es la diferencia que más destaca entre el mercado mexicano y la argentina yo diría la diferencia más grande es que en México por estar pegado a Estados Unidos tiene muchísima influencia y todo lo que pasa en Estados Unidos llega a México muchísimo más más rápido al final somos parte de un mercado común con Canadá y México de hecho es el mercado más grande del mundo el tamaño del mercado también es es muy grande México es la catorceava economía del mundo entonces operaciones como Colgate Palmoria en México es la operación más grande del mundo entonces yo diría es tamaño del mercado y probablemente muchos productos cuando yo veo México llegan primero a México primero por el tamaño del mercado y porque está pegado entonces y sobre todo si uno va al norte de México o ciudades como Monterrey son muy similares a lo que pasa en Estados Unidos después básicamente es muy similar bueno creo que no quedan ninguna pregunta muchas gracias chicos por la participación gracias Lourdes gracias bueno Cris creo que no queda si no me avisas Ceci no no ya no quedan preguntas porque quedan muchos agradecimientos de todos los alumnos muchos elogios muchas gracias realmente fue una charla muy amena y fluida que no se te notaba que estabas nervioso muchos comentarios positivos y muy contentos los chicos de que puedas compartir con nosotros este tiempo gracias en nombre de todos Cristóbal gracias gracias muchísimas gracias gracias a todos si bueno supongo que están en las redes en LinkedIn ahí me pueden encontrar si quieren recambiar yo es con mucho gusto si no contesto en el momento lo contesto al día siguiente pero yo siempre creo que con las redes hoy es muy fácil de negocios contactar a uno entonces que no no pierdan yo tengo una buena red y creo que eso me ha ayudado mucho entonces que no dejen de utilizar los beneficios hoy de tener redes como LinkedIn claramente ahí me pueden me pueden encontrar sabes que bueno Cecilia nosotros nos vamos turnando Cecilia es colaboradora es profesora asistente de la materia marketing nos vamos turnando entre marketing y dirección hay varios colaboradores desde adjunto jefe de trabajo práctico profesora asistente que están en la sala nos vamos rotando para participar todos y también porque obviamente nos cansa mucho aunque parezca mentira cansa mucho poder dar clases de esta forma es demandante yo te puedo dar clases ocho horas presenciales pero cuatro cuatro frente a la pantalla equivale a más de ocho presenciales te desgasta tremendo es para los docentes es tremendamente desgastante aunque yo no me considero docente me considero un profesional pero desgasta muchísimo y un poco sí hay unos agradecimientos de muchas personas y bueno siempre recomendamos el LinkedIn porque en dirección general tienen un trabajo que hacer que es una práctica profesional una práctica profesional supervisada que tiene distintos trabajos es hacer entrevistas es desarrollar un diagnóstico y también desarrollar su plan profesional y personal y le hacemos hacer temas de marca personal temas de LinkedIn así que viene muy bien también que vos se lo hayas dicho danos tu mensaje final así lo que quiera que nos quede y te despedimos recuerdo una recuerdo una lámina cuando salimos de la crisis desde el 84 el 85 en Colgate que empezamos a andar bien y que fue una época muy crítica Jairo Sánchez me hizo escribir una lámina era buen era un mercadolo espectacular y siempre lo uso decía cuando iba yo a dar presentaciones internacionales decía Argentina es un país cíclico y crítico a pesar de eso hay épocas buenas y malas y siempre a pesar de eso hay oportunidades y hay oportunidades si uno está bien preparado y él y decíamos Colgate para morir en Argentina está bien preparado yo creo que es eso más allá de los vivimos épocas complejas en todos lados yo creo que lo importante es estar preparado si uno está preparado identifica las oportunidades siempre las haya aunque uno no las ve yo creo que siempre hay que estar preparado y la preparación no termina nunca yo nunca he dejado de prepararme porque si uno dice estoy donde estoy bien lo superan los demás y esto es un mundo de competencia y que hay que hay que ir para adelante el futuro de los países claramente está en las nuevas generaciones todos los chicos yo creo que eso es lo mejor que tienen ahí y que vayan por todo va a haber en el medio piedras en el camino nervios ansiedades como pasa ahora en la crisis incertidumbre vulnerabilidad que me va a pasar que nos va a pasar eso lo estamos viviendo todos por distintos motivos eso hay que tratar de llevarlo porque lo vamos a vivir pero hay que ir viendo dónde están las oportunidades yo creo que la carrera de mercadotecnia es fabulosa el tema de responsabilidad social creo que se abren oportunidades creo que vienen cosas buenas más allá de las preocupaciones y hay que ir por todo y que las piedras y unas piedras aparecen siempre y algunas son muy grandes esa es la realidad y uno tiene que decir esta es una prueba de fuego Cris nos quedamos en la prueba de fuego a ver si está tardando ahora en volver igual estamos terminando pero pobre lo despedimos venía muy bien con el mensaje sí pobre es un esfuerzo porque a nosotros nos pasa la tecnología yo el otro día no saben lo que sufrí con el marketing day digo se llega a pasar algo con la tecnología tremendo porque es algo que uno no controla por suerte no pasó pero la conectiva sí a ver si él puede reingresar pero bueno muchas gracias chicos vamos a esperarlo un minutito si no yo lo llamo por teléfono pero a ver si puede ingresar así lo despedimos pero bueno muchas gracias a todos creo que han participado creo que bueno se han dado cuenta la experiencia ahí está Cristóbal ahí está Cristóbal acá estamos Cris estamos con la prueba llegamos hasta prueba de fuego Cris tenés problema de micrófono ahí estamos a ver listo llegamos hasta la prueba de fuego yo creo que hay una gran oportunidad para todos va a haber piedras saquen las piedras del camino y vamos para adelante y lo que necesiten búsquenme en LinkedIn no pierdan la oportunidad del intercambio que creo que es lo que más podemos contribuir con ustedes bueno Cris en nombre de todos te agradecemos muchísimo muchas gracias a los chicos muchas gracias a los profes de las dos cátedras y a vos bueno un abrazo eterno para mí ha sido una vez más algo muy enriquecedor y bueno me alegra también saber que creo que vos también lo disfrutaste porque te conozco y me doy cuenta que has disfrutado y sé que este momento no lo salvo has disfrutado muchísimo bueno y así como vos tan gentilmente te ofreciste bueno desde la cátedra también lo que vos necesites desde la facultad estamos a tu disposición es mucho más lo que vos podés aportar que lo que nosotros pero nosotros tenemos nuestro corazón de Lomas para brindarte lo que vos necesites muchas pero muchas gracias y bueno siempre termino con una frase que te va a ser conocida que es Lomas 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 porque somos de Lomas abrazo gracias a todos y mi compromiso cuando se pueda viajar y esté por Buenos Aires me va a encantar verlos personalmente si tienes ahí mi whatsapp y ahí vamos a hacer algo lindo y vamos a la facultad no sé si estarán todos los mismos chicos porque sabés son malos y se quieren recibir nos abandonan nos quieren abandonar rápido crece los chicos crecen bueno pero seguramente va a haber siempre una camada linda la gente de Lomas es maravillosa Cris un gran abrazo abrazo espiritual un gran abrazo del alma muchas gracias muchas gracias chicos y bueno vamos a ir cortando la grabación no sé si hay Néstor o alguien de marketing porque está seteado en marketing así ya y después Cris en todo caso te mando un saludito de vuelta por acá vos querés hablar en privado estoy a tu disposición después charlamos así cortamos aquí la grabación ahí vamos a cortar muchas gracias muchas gracias espectacular gracias chicos buen fin de para todos buen fin de para todos muchas gracias 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 gracias